Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos un día más. Entramos en sus casas, en vuestras casas o bien en los dispositivos móviles si es el caso y nos estás viendo a través de tu dispositivo. En una tarde, en este lunes 22 de noviembre, un día en el que lógicamente la noticia se producía a primera hora de la mañana. Se gestaba en la tarde-noche de ayer con reunión ya después del partido ante el Racing de Santander, pero se oficializaba esta mañana. David Movilla deja de ser entrenador del Zamora Club de Fútbol, los números cantan y hasta el día de ayer, 13 jornadas, se aguantó a un técnico que desde el pasado 1 de octubre del año 2018, es decir, tres años y poquito más, ha estado al frente del barco rojiblanco. Lo vamos a analizar aquí en la jornada. Tenemos un programa absolutamente especial. La actualidad manda, las noticias mandan y hoy vamos a hablar largo y tendido de esta noticia, de las consecuencias y también del futuro banquillo del Zamora Club de Fútbol, que ya tiene un nombre no confirmado, pero todo apunta a que Yago Iglesias va a ser el nuevo inquilino del banquillo rojiblanco. Vamos a conectar en directo a partir de las 5 y cuarto, 5 y 20 con el Estadio Ruta de la Plata para que podáis ver en riguroso directo la rueda de prensa de despedida del técnico vasco. Sabremos si oficialmente también el director deportivo, que también estará presente en esa comparecencia, ofrece de manera oficial el nombre del sustituto de David Movilla. Se van a sentar con más tiempo de la habitual aquí nuestros colaboradores. Vamos a tener vídeos del resto de colaboradores del equipo 8 para analizar esta situación, el antes y ya el después, el presente y el futuro del Zamora Club de Fútbol. Y también, lógicamente, el pasado, que podemos decir que es francamente bueno de David Movilla, sin contar estas 13 jornadas en las que el Zamora, recordemos, es ahora mismo penúltimo con tan solo 8 puntos y con un bagaje realmente pobre en cuanto a rendimiento. Sin lugar a dudas, es la noticia de la jornada, la noticia de este lunes. Le vamos a poner voz, le vamos a poner cara, como también otra serie de detalles, otra serie de contenidos y de asuntos que han sido noticia este fin de semana. Con ellos, con Manuel Vidal, Hierros Manuel Vidal. Acuérdate, para los profesionales, pero también para ti, para los particulares. En la carretera de Villalpando los tienes siempre un líder. Hierros Manuel Vidal, nuestro sumario. Y lo dicho, es el nombre propio de este lunes, después de la derrota 0-3 ayer ante el Racing de Santander. Deja de ser entrenador del Zamora, ha sido destituido. El Zamora lo ha nombrado o en este caso lo ha titulado como se ha llegado a mutuo acuerdo para la rescisión del contrato de David Movilla. Y este es ahora ya pasado en el Zamora con el fútbol y atención al que puede ser el futuro del Zamora con el fútbol. Ese hombre que comparecía el pasado mes de marzo en el estadio Ruta de la Plata, Iago Iglesias, ex técnico de la Sociedad Deportiva Compostela. No es oficial, pero tendría que pasar algo extrañísimamente raro para que este hombre mañana no esté al frente del plantel rojo y blanco. Vamos a tratarlo largo y tendido. Y habrá que hablar lógicamente de ese partido 0-3 tocados y casi hundidos y ya con el nuevo entrenador en lontananza en ciernes. 0-3 la primera parte más que pasable, pero otra vez la misma película. En la segunda el Racing con muy poquito le hizo un traje, hizo trizas al conjunto rojo y blanco. 0-3. Y atención a esos hombres. Fase de ascenso. Sí, sí, están en fase de ascenso. El Atlético Benavente, Caja Rural. Volvieron a ganar 6-4 al Móstoles. Una auténtica locura en la ciudad de los Condes. Quintos en la tabla. Jugarían por ascender a la máxima categoría después de doblegar 6-4 al Móstoles. 6-1 fueron ganando. Arrancaron de manera maravillosa con ese protagonista de nuevo, Ibarra, que iba a estar, por cierto, hoy con nosotros. Lo emplazaremos para el lunes que viene porque la actualidad del Zamora nos manda. Enhorabuena, Benavente. Y un punto que no sabemos realmente a qué sabe. Un 24-24 finalmente en Soria del Balonmano Zamora, que va a ser protagonista en este programa. Enseguida, Benjamín Iyesca. Y es que el Balonmano Zamora fue perdiendo por mucho. Mala primera parte, muy buena segunda parte, pero cuando tuvieron el partido para remontarlo y para ganarlo, no le dieron el golpe de gracia al cuadro soriano. Y al final, in extremis, consiguieron menos mal. Un punto. Veremos la jugada clave. Y tenemos imágenes del Paco Paz de Urense. Sin opciones ante el líder, el CB Zamora. Con muchas bajas, no pudo debutar el pivot Bakujamba. Aguantaron la primera parte en la segunda. Los gallegos fueron un rodillo. Y una derrota realmente sonrojante en Badalona del Zamorat Recoletas. No por el marcador, que fue finalmente por solamente dos puntos, 67-65, sino porque un rival de la zona baja le sacó los colores. En los últimos instantes no fueron capaces de mantener la renta de cuatro puntos en los últimos instantes para haberse llevado una victoria que era obligada. Y atención a la imagen de la jornada. Lógicamente tiene nombre propio. Vamos con ello, como siempre. Con ellos, Óptica Zamora Visión, tres cruces cinco. Y ahora acude a Óptica Zamora Visión porque tienen ofertas impresionantes en primeras marcas de gafas, monturas y cristales. Óptica Zamora Visión. Y la imagen de la jornada es la nueva derrota 0-3 que ha provocado que David Movilla, como ya conoces, deje de ser entrenador. Otro error grosero, otro balón para Atienza que con la cabeza marcaba el 0-1 de un Zamora que lo intentó ya en la segunda parte, pero fue incapaz de doblegar, puntuar ante el Racing. Derrota y Movilla que ya es historia. Este fue el tercer gol. Qué pedazo de carrera, qué golazo del Racing para certificar una nueva goleada. Y ahí tenemos el protagonista de hoy, David Movilla. La imagen de la jornada, su ex-equipo y el técnico que después de tres años y un mes deja el Club Rojo y Blanco. Y vamos con los cracks de la jornada. Con ellos, con Luis Felipe Gómez Abogados. Felipe Gómez Abogados te ofrece el crack de la jornada. Y lo dicho, imágenes del sábado. Arrancaron de manera maravillosa. Ojo con el gol de Ibarra. Ojo con ese hombre, Pablo Ibarra. Lo emplazamos para el lunes que viene. Iba a estar aquí con nosotros. Qué pedazo de jugador. Otros dos chicharros. Nada más a empezar el partido, se puso 2-0 con dos goles de Ibarra. Ganó el Atlético Benavente. Caja Rural, 6-4. Se relajaron un poquito en la segunda parte. Iban 6-1. Y al final los madrileños que le pusieron un poquito de picante al partido. Quintos en la tabla. Cracks de la jornada. Atlético Benavente, Caja Rural. Gran dedicatoria para Jacobo. Y vamos a seguir disfrutando de imágenes preciosas y de momentos álgidos. Momentos maravillosos en esta jornada del deporte local y provincial. Y lo hacemos con lo rico de verdad. Nuestra gastronomía, pero en formato pequeño para dos, tres personas. Porque son raciones realmente abundantes de otro número uno, de otro líder. Ya lo sabes, en tu supermercado habitual, en tu tienda o en el mercado de abastos. Las delicias del gourmet de Susi. Caliéntalas y no te compliques. Las delicias del gourmet de Susi. Patrocina la delicia de la jornada. Atención a esta jugada. Van a quedar muy poquitos segundos. Menos de 20 segundos. Pierde por uno el balón Mano Zamora. Juega para buscar un punto, para buscar una igualada. Y lo van a hacer de qué manera. Nico Bono, fly para Jaime. Gol. Ahí estaba. Un punto que para mí sabe a poco, pero ese gol con un fly increíble. El tanto como se le han jugado en el momento en el que no quedaba ya tiempo. Nico Bono para Jaime. Y en el aire, golazo aún por cierto. Alberto Miranda, ex guardameta del balón Mano Zamora, que fue clave también para no conseguir los dos puntos. La delicia de la jornada. Y así, rescatando un punto de Soria con un fly. Nada más y nada menos para el balón Mano Zamora. Una lástima. Se podían haber conseguido los dos, pero las sensaciones fueron buenas en la segunda parte. Otra vez no en la primera. No acaba de cuajar un partido redondo el equipo de Iván López. Temas creativos. Rotulación, vinilos, ya lo sabes. Tu feria, tu stand, tu negocio. Lo que necesites, tu acompañamiento en la empresa para que la imagen de tu empresa, de tu negocio, de tu coche, cambie temas creativos. Diles que nos ves en la jornada, en la tele. Te hacen un descuento. Os he visto en la 8, os he visto en los deportes. Descuento, temas creativos. Una buena impresión, las de temas creativos. Vamos allá. Temas creativos patrocina la mejor impresión de la jornada. Y atención con la mejor impresión de la jornada. Vamos con los números. 18 equipos, 5 de ellos femeninos. 310 chavales y chavalas. 50 miembros del cuerpo técnico. Doblando en cantidad en los últimos 3-4 años de temporadas. El Zamora Club de Fútbol, su escuela presentada ayer de forma oficial en el descanso del partido ante el Racing, han doblado en 3 años la presencia de chavales, niños y niñas. Vemos ahí a uno de los equipos, muchos equipos, Benjamines, Infantiles, Alevines, el acuerdo con el Amigos del Duero. Qué buena impresión nos dio ayer la cantera. La llamada ahora Escuela del Zamora, que sigue creciendo. Y ojalá lo siga haciendo. Enhorabuena en este sentido para la Escuela de Fútbol del Zamora Club de Fútbol. Es muy complicada, muy complicada la cantera, muy complicada las categorías inferiores de cualquier deporte y más en el fútbol. Y en este sentido es cierto que se ha dado un salto de cantidad y creo que también de calidad, aunque se puede mejorar todavía más en la Escuela de Fútbol del Zamora. Un alto en el camino, pausa y vamos a entrar en materia. Lo vamos a hacer primero con el balonmano. Tenemos protagonista aquí en el plató de tu casa, que es la 8 Zamora. Venga, en un instante volvemos. Las 4 y 19 minutos de la tarde. Y hay una cosa que no he dicho, de verdad lo he dicho. Y a mi querido compañero y amigo y jefe técnico de esta casa, David Sánchez Montoro, Carlan 6. Se lo he dicho muchas veces, seguramente verás aquí ahora mismo debajo, Carlan 6 Moda Hombre. Toda la moda de otoño-invierno la tienes en Carlan 6. Y ya te recuerdo, ahí tienes, Carlan 6. En breve las rebajas, pero, y Black Friday también, con buenas ofertas. Pero recuerda, Carlan 6 Moda Hombre. Gand, tienes Fred Perry, tienes también Caramelo, tienes Hugo Boss. ¿Qué más quieres? Las primeras marcas en Moda Hombre en Carlan 6. Esto también es americana y este jersey, también lo tienen en Carlan 6 Moda Hombre. Tenemos el balón de balón mano, ya lo sabes, con implantes. Enseguida vamos con Corazón Guerrero. Acuérdate, implantes en la Plaza de San Esteban, número 1 en odontología. Y hasta el 31 de diciembre, todavía tienes tiempo, pero no te duermas, te sale gratis la factura de los libros de texto que hayas pagado en el inicio de curso. Ahí lo tienes, la facturita de los libros de texto de tus hijos, te sale gratis si los llevas a hacerse la ortodoncia a Clínica Implantes. Otro grandísimo líder en Zamora. Corazón Guerrero. Implantes patrocina Corazón Guerrero. Corazón Guerrero. Y aquí lo tenemos, el balón de balón mano. Recuerda, este balón firmado por los hispanos, la selección española de balón mano que ganó el campeonato de Europa en el año 2019. Si no recuerdo mal, bueno, empate a 24 en Soria. Un sabor agridulce. Vemos imágenes ahí. La verdad es que uno no sabe si el punto es bueno. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado. Si el punto es bueno, si el punto es malo. Desde mi punto de vista, para mí es malo, porque mereció mucho más el balón mano Zamora y pudieron haber matado el partido o rematar al balón mano Soria cuando consiguieron empatarle a 17. También, si vemos el vaso medio vacío, es cierto que el punto es bueno porque en la primera parte fueron perdiendo, por ejemplo, por 11 a 6. Llegaron a perder en la segunda por 16 a 12. Mejor dicho, por lo tanto, hay que tener en cuenta que también fue complicado para los jugadores del balón mano Zamora. Pero lo dicho, con ese 17-17, cuando el equipo se recompuso, después de esa, como digo, mala primera parte, con diferencias abultadas del conjunto soriano, le faltó rematar, poner la guinda al pastel y haber conseguido la victoria remontando el partido. Un punto que hay que extraer lo positivo del mismo y seguir trabajando, son cuatro puntos en la tabla y el próximo fin de semana jugarán en casa para tratar de conseguir una victoria ante Burgos. Al final, el empate. Vamos a ver enseguida las imágenes del final del partido. Bueno, todavía queda mucho, así que ahora las iremos comentando con nuestro invitado. Bueno, enseguida las vemos, las imágenes del final y ese empate a 24 en Soria. Benjamín Illesca, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Benjamín Illesca que llegaba aquí al plato de la 8 y yo he dicho, pero juega el balón mano o juega el baloncesto, porque es altísimo, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y nada, muchas gracias por todo. Chileno, creo que ha habido dos fichajes, si no me equivoco, esta temporada. Uno de ellos es Benjamín Illesca, que venía de jugar de Portugal, si no me equivoco, de la primera división portuguesa. De la primera división portuguesa, del Club Boa Hora, de Lisboa. Tuve una temporada ahí y ahora aquí en Zamora, esta temporada, mi primera temporada. ¿Qué tal el balón mano en Portugal, Benjamín? ¿Qué nivel? A ver, no tienen nivel de España, obviamente, pero ¿qué tal? Hay algunos equipos que sí que tienen nivel europeo, como por ejemplo Porto, Sporting, Benfica, que compiten a nivel europeo de buena manera. Porto compite en Champions, los otros dos en competición europea. Y el resto ya, eso domina mucho la liga y el resto ya se va quedando un poco más flojo. Hay una parte, la mitad de la tabla que sí tiene nivel, que podría competir quizás con algunos de media tabla de Asobal. Y hay otros ya que pierden mucho nivel en los últimos puestos de la tabla. Pero en general, hay equipos que sí pueden competir, yo creo que puede haber nivel. Es decir, que son los equipos dependientes de los clubes de fútbol, ¿no? El Sporting de Portugal, el Sporting de Fútbol, que pasa lo mismo en baloncesto, ¿no? Sí. Y el hockey, si no me equivoco, también. También, el hockey y el futsal. También creo que Sporting fue campeón de Champions, creo. Que al final son clubes muy grandes, que tienen muy buenas gestiones y al final el balonmano se nutre de eso también. Vale. Ahora con la mano del corazón. ¿El punto es bueno o el punto es malo? El punto, como tú lo dijiste, sabe un poco raro, porque depende de cómo se mire. Sí es verdad que pudimos haber hecho las cosas mucho mejor, que podríamos haber sacado los dos puntos, pero viéndolo cómo se jugó el partido, cómo se fue dando, a la primera parte hicimos una parte muy mala, yo creo, hay que decirlo así, donde regalamos mucho balón y regalamos oportunidades, pero al final pudimos sacar ese punto con un poco de suerte también, con la última parada de Tomás, que nos ayudó mucho, y con el fly de Jaime, que al final lo dio el punto, que nos hace no irnos con las manos vacías al final. Bueno, estamos viendo las imágenes del final, bueno, lo de Alberto Miranda, ex guardameta del balonmano Zamora en Asobal, el primer año, fue brutal, lo que paró ese chico, y eso que ya se le nota ya 40, ¿cuántos son? No tengo claro cuántos años tiene, pero de que tiene experiencia, tiene mucha experiencia. Tiene cuarenta y tantos años, experiencia, se le ve ya un poquito más fibroso, por no decir otra palabra, pero paró mucho, y Lautaro también, pero paró mucho, pero no fue la clave, ¿no?, para que no se ganara. Quizá en algunos minutos del partido, sí, donde tuvimos situaciones, como por ejemplo esta, que era un poco clave, minuto final del partido, que al final la paran de manera espectacular. Ya venía de parar otras dos. Venía de parar algunos a los extremos, en seis metros, pero sí, actuó muy bien el portero. No sé si habrá sido la clave de ganar el partido, yo creo que pasó más por nosotros que por ellos, pero bueno, es lo que hay. Benja, una cosa importante, se está hablando mucho de que el balonmano está siendo injusto con vosotros, cuatro puntos, solo habéis ganado un partido, dos empates, dos empates de calidad, porque bueno, Guadalajara y Soria son dos buenos empates, vamos a decirlo, pero ¿realmente es lo que está pasando o tenéis lo que merecéis? No creo que tengamos lo que merecemos, porque jugamos, yo creo que a minuto es muy buen balonmano, hacemos las cosas muy bien, pero quizás estamos pecando de los detalles, que ya nos están pasando mucho la cuenta, de no saber cerrar el marcador, con el partido con Soria, unos siete minutos que estuvimos empatados, donde tuvimos balones para ponernos encima, creamos ocasiones buenas, una rosca de Nico que no entra, que queda en la línea, unos balones en seis metros, al final eso ya hay que empezar a meterlo, porque si no obtenemos lo que merecemos. Claro, pero en conjunto realmente Iván se cabrea mucho, lo que no se puede hacer es una buena primera parte y una mala segunda o al revés, es decir, eso se consigue como entrenando, ¿cómo se consigue ser un poco más regular? Es lo que dice Iván, al final tenemos que ser capaces de competir los 60 minutos, creo que en estos momentos estamos compitiendo unos 40, 45, estamos teniendo unos bajones, yo la verdad no sé a qué se debe, no encuentro la solución, porque si tuviera la solución no nos pasaría, pero hay que seguir buscando entrenar más duro cada vez, jugar, competir mucho más duro también y los resultados yo creo que se nos van a ir dando de a poco. Vamos a ver la valoración de Iván López, el técnico del balonmano Zamora, al que se le preguntaba precisamente eso, con el 17-17, después de hacer un papel importante, después del esfuerzo que supuso empatar el partido con cinco goles de máxima renta, si no me equivoco, con cinco goles por abajo, es capaz después del descanso de empatar a 17, pero en ese momento es cuando el equipo no dio ese puntito más, ese extra para haber ya rematado el partido y ya de haber conseguido empatar a 17, pues haberse ido en el marcador y lograr los dos puntos, se le habla de eso, y lo que supone también finalmente este punto, que si lo miramos desde otro prisma, puede incluso saber bien, Iván López tras el partido. Este punto sirva para coger un poquito de confianza, de moral, de seguridad, y que cuando estén nuestros jugadores en las pistas, pues estén con eso, con toda la confianza de que tienen que hacer las cosas bien, porque pueden hacerlas, y no intentando no cometer errores, que eso es lo peor para nosotros. ¿Qué le faltó al equipo cuando hizo lo más difícil, que era ponerse empatar a 17, pero se quedó atrás con esos varios minutos? Bueno, pues yo creo que hemos tenido varias bolas para ponernos por delante, pero al final su portero con grandísima experiencia nos ha ganado la partida en ese momento. ¿Puede servir este empate para cambiar el chip de carga del partido contra el Burgos? Bueno, esperemos que sí, esperemos que le saquemos el lado positivo a todos, y sobre todo que nos ayude a preparar bien el partido, a seguir el crecimiento del equipo, y por supuesto a competir de la mejor manera posible el domingo. Iván López, en Esoria, gracias a Gonzalo y a toda la trupe de comunicación del balonmano Zamora, saltísimo de calidad de este año el club en ese sentido, que nos facilitan estas declaraciones. Yo no sé qué tal andará del corazón, pero un día se os queda ahí en el vaquillo, porque le veis, de verdad, al final de los partidos el hombre, como diciendo, ya no puedo más, es que no lo puedo más con ellos, es que el otro día regalamos el partido, el otro día nos paran no sé qué, le tiráis al palo largo, corto a este, cuando hay que tirarla largo. ¿Qué pasa? Yo creo que al final lo estamos matando, porque sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero las cosas no... Lo hablamos en la semana, vemos videos de las cosas, sabemos lo que tenemos que hacer, cada uno sabe su rol, pero en el momento de hacerlo en la cancha nos está fallando, no sé por qué, tendremos que seguir buscando algo, seguir estudiando, seguir trabajando, seguir entrenando más duro y encontrar la solución a este problema. Hombre, yo creo que es cuestión también de, es cuestión de tiempo, ¿no? Guille, también hablaba, uno de los capitanes, después del partido, y valoraba este empate en Soria, 24-24, de esta manera. Bueno, hemos ganado un punto, muy esperado, muy necesitado, aunque hubiésemos deseado, lo fuese en dos, pero bueno, se nos complicó el partido mucho en la primera parte, y nos tenemos que quedar con que el equipo ha sabido luchar, ha sabido remar, y con la intensidad que hemos tenido en la segunda parte, es la que tenemos que mantener durante todos los partidos. Nos está pasando todas las semanas que no somos capaces de mantener nivel 60 minutos, esta vez ha sido el bajón en la primera parte, otras semanas nos pasa en la segunda, así que lo que tenemos que conseguir es mantener un nivel alto como el de la segunda parte o el del otro día contra el Cisne en la primera parte, durante todo el partido, y así sacaremos algo positivo de todas las canchas. Ahí estábamos hablando con Benjamín del próximo partido ante Burgos, que Burgos sí, el Burgos estaba el año pasado ya, ¿no? Ya había ascendido, bueno, que es cuestión de tiempo también, es decir, la idea del club, que te imagino que la sabes y la sabe Iván y la sabe José Antonio Quintana, es mantener este bloque y un par de añitos, tres años, tratar de puliros y sacaros brillo, ¿no? Sabéis que esto es un poquito a medio plazo, ¿no? Yo creo que somos un grupo joven, quitando un poco a los veteranos que han estado siempre en el club, el resto del equipo es muy joven, que si dices, como dices tú, se mantiene... Perdona, tú tienes 20, tenías cuando lo he leído 21 años. Tengo 21 años. Sigues teniendo 21 años. 21 años, sí, sí. El resto del equipo es joven, quizás nos falta un poco más de experiencia en la liga, en mi primer año en esta liga, Nico también en su primer año, algunos llevan solo dos y quizás si el grupo aguanta un poco, se mantiene y se puede hacer fichaje y construir un proyecto bueno, nos pueden ir mucho mejor las cosas. Este es un año donde somos todos nuevos, Iván también llegó este año, que tenemos que ir trabajando y vamos a buscar resultados sobre el trabajo. Bueno, pero Iván, lo más importante es que los cuidéis para que se mantenga, ¿no? Estas dos temporadas en las que el club, o tres, que se ha puesto ese objetivo de intentar, quién sabe, si volver a la élite, ¿no? Burgos, el próximo día, hombre, tampoco estáis tan mal, es decir, tenéis cuatro puntos y con un par de victorias os metéis ahí arriba porque la quinta plaza es un poquito el objetivo sin estar obligados a jugar el ascenso, pero quizás la quinta plaza sea el objetivo. La quinta plaza yo creo que sí es un objetivo porque ya te da una tranquilidad antes de tiempo que meterte abajo y que te entra un miedo y quizás, no muy realista, pero te entra el miedo de que hay opciones de descender y estar en la quinta plaza ya te quita ese miedo y poder trabajar mucho más tranquilo para lo que viene de temporada y la próxima. Yo creo que sí es un objetivo quedar arriba porque también es muy posible se ganan un par de partidos y ya volvemos a estar luchando ahí entonces yo creo que sí sigue un objetivo. Hombre, no es por meterte presión pero el próximo rival es el quinto, es el San Pablo de Burgos y tiene siete puntos. Sí. Bueno, con Burgos hicimos unos partidos de pretemporada tuvimos con ellos donde empatamos allá en Burgos y acá le ganamos por una entonces vamos a ver cómo preparamos la semana cómo lo estudiamos y vamos a ir a ganar el partido con todos para competir. ¿Qué tal Borzamora? Venja. Muy bien, encantado con la ciudad. Me dijeron que era una ciudad un poco pequeña pero tiene un encanto que sí que es verdad que es muy acogedor. Bueno, después de vivir en Lisboa pues el cambio quizás sea un poco... Sí, pero estoy muy a gusto. Bueno, estamos cerquita de Portugal tenemos casi mismos caracteres, Somos medio portugueses los zamoranos por lo tanto no habrás notado mucho el cambio. Pequeño cambio sí que hay pero nada, muy bien, muy bien acá. Benja, que gracias por haber estado aquí con nosotros en el plató de la 8 y ¿has visto la jugada la última del fly? Sí, ¿la has visto ya repetida? Sí, la he visto un par de veces, yo veo con Jaime, la he visto un par de veces. Ahí están los tres, Guille, y ahora, ahí va a ser la jugada. Ahí está el fly, Jaime, catapum. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí, más alto para cardíaco. ¿Eso es lo que hay que hacer en ese momento? Es decir, ¿por qué alguien dirá en el último segundo se juega en un fly? Hay que buscar algo que no sea muy común, el fly, la gente sabe que se busca el fly en esos segundos y hay que tener el valor de yo me tiro el fly, yo voy, démelo a mí y Jaime lo tuvo y consigue meter el gol que nos dio el punto al final. ¿Ves? Por estas cosas que hemos visto es por lo que hay que confiar en este equipo para las próximas temporadas. Sí, sí. Porque hay madera, ¿no? Necesitamos que todos confíen en nosotros porque nosotros confiamos en nosotros pero necesitamos a la gente también que esté ahí apoyándonos en cada partido que jugamos en casa. Perfecto. Benja, Benjamín Illesca, Illesca, no Illesca, Illesca es un pueblo de ahí lo tenemos, Benjamín Illesca, jugador de Balomano Zamora, lo dicho, gracias por acompañarnos, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está, Benjamín Illesca. Un alto en el camino, una pequeña pausa y vamos a entrar enseguida pues fíjate, con el CB Zamora, fíjate, con Caja Rural de Zamora y con muchas más cosas, por ejemplo, el Recoletas, casi nada al aparato, en un instante. Las 4 y 43 minutos de la tarde en directo, ya lo sabes, la jornada puede que nos estés viendo de manera repetida por la noche o incluso también por la mañana, martes, pero ahora mismo, lunes directo, las 4 y 43. Vamos con ellos, CB Zamora, entramos en territorio, zona CBZ, con ellos, con el Centro Comercial Valderaduey, Black Friday, en el Centro Comercial Valderaduey, multitud de comercios, multitud de tiendas, Carrefour y en Navidades, pues que te voy a contar. Vamos allá. Centro Comercial Valderaduey, patrocina zona CBZ. Y ahí están los hombres de Saulo Hernández en el Paco Paz de Ourense. Se presentaba el equipo zamorano contra el líder, había ganado todo y sigue ganándolo todo antes, por cierto, de irse a la ventana FIBA el próximo fin de semana. Hay parón, 15 días sin baloncesto, le va a venir muy bien al equipo de Saulo Hernández. Bueno, pues el conjunto zamorano que caía en el Paco Paz ante un líder que poquito a poquito fue ganando enteros en el partido, fue comiéndose poquito a poquito, degustando a la presa al CB Zamora y al final el marcador fue de 76 a 52. Una derrota clara, sobre todo, ya digo, en la segunda parte. Aguantó el primer cuarto con un 18-13, 5 de desventaja, incluso llegó a ir por delante dos o tres puntos en el arranque del partido el equipo zamorano, el club baloncesto zamora, se llegó al descanso con 35 a 25, 10 puntos de diferencia, todavía con alguna opción de dar la sorpresa en el tercer y en el cuarto cuarto y después un 22-14 de parcial en el tercer periodo, hizo que cualquier opción de dar la sorpresa en el Paco Paz de la ciudad de Asburgas en Orense, pues cualquier opción se diluyó como un auténtico azucarillo. ¿Nombres propios del partido? Bueno, pues más hay que fijarse en los que no estaban que en los que estaban Suleimani, que va a llegar ya en breve, un jugador fichado en verano pero por problemas burocráticos todavía no ha aterrizado en España y no ha llegado a Zamora y Bakuyamba, que había sido presentado en la previa de este partido, pues finalmente no pudo debutar porque no llegó a tiempo el transfer, por lo tanto, esas dos bajas más la de Manu Vázquez, vemos a Maidland que todavía está tocado, jugadores que, bueno, pues en principio todavía no están al 100%, pues eso combinado con una visita al líder, al cop de Orense, pues lógicamente la derrota no es que estuviera cantada pero era harto difícil presenciar una sorpresa 76-52 en cuanto a nombres propios Solarin, que volvió a ser uno de los máximos anotadores con 14 puntos y Kalinichenko que se fue con 15 puntos, hay que decir que hombres como por ejemplo el británico Jacob Raon 8 puntos anotó pero lo cierto es que lo hizo prácticamente todo en el primer y segundo cuarto, jugadores que empezaron bien y que luego se diluyeron y que desaparecieron del parquet Orensano pues prácticamente por arte de Birley y Birroque, Solarin y Kalinichenko como digo 15 y 14 puntos otros 10 puntos de Tamba a partir de ahí poquitas anotaciones del resto de jugadores de CB Zamora se les tiene que exigir que sea un equipo mucho más coral si quieren estar arriba aunque también es cierto que hay que poner entre paréntesis la llegada en breve de esos dos pivots y también el regreso en este caso de Manu Vázquez que no ha debutado de manera oficial en la temporada porque se lesionó en partido de pertemporada y ya de paso decir que Fritz ya es historia en el conjunto Zamorano ya que fue fichado hasta estas fechas hasta el 20-21 de noviembre y por lo tanto su sustituto Bakujamba debutará próximamente y Fritz ya se le ha dado la baja a este jugador que en principio venía como un jugador provisional a punto a punto de perder Orense Carter Van Baik atacando a Sene la bola para Ferran Ventura Bueno poquito más que decir del CB Zamora en este sentido en cuanto a la clasificación nos vamos a las ventanas FIBA nos vamos al parón con un Orense siete partidos jugados siete victorias Zornoza segundo con 6-1 Alega Cantabria y Clínica Ponferrada tienen cinco victorias y dos derrotas 4-3 tiene Melilla 4-3 también tiene Tizona y ya está en la octava posición de la tabla ha bajado ya bastantes puestos porque son tres derrotas consecutivas CB Zamora con tres victorias y cuatro derrotas lo dicho próximo partido recibe el conjunto de Saulo Hernández a Melilla pero será el próximo 4 de diciembre en el Ángel Nieto Vámonos con ellas vaya fiasco en Badalona pero lo hacemos con la caja de todos los zamorranos que busca un futuro gente de verdad al lado de la gente queremos estar construyendo un mañana que prosperará parte de esta tierra este es nuestro lugar este es nuestro lugar al lado de la gente siempre caja rural al lado de la gente de Zamora siempre contigo caja rural y nos centramos en la liga challenge nos centramos en el zamarad recoletas entramos en zona naranja vamos con ellas 67-65 partido muy muy agrio del zamarad recoletas en tierras en tierras catalanas en este caso en el pavión olímpic de Badalona la sección femenina son imágenes que estamos viendo de archivo en este caso porque no tenemos imágenes del partido celebrado en el pavión olímpic de Badalona donde juega el primer equipo de ACB de la juventud en este caso las féminas de la juventud un equipo que llegaba con solo dos victorias y en un principio era un partido que se podía o se debía mejor dicho haber ganado una derrota dura un partido demasiado igualado no fue el zamarad en ningún momento capaz de irse en el marcador más de 6-7-8 puntos para haberlo roto en cualquier momento del partido se llegó incluso al descanso por debajo en el marcador se podía haber llegado por encima pero otra vez los errores la falta de concentración de las jugadoras de Jacinto Carvajal hizo que se llegara al descanso uno abajo buen arranque del tercer cuarto para el conjunto zamorano el recoletas que se va al finalizar el tercer periodo con tres puntos arriba con buenas presencias por ejemplo de Morgan Green que estaba siendo sin lugar a dudas la jugadora más destacada del cuadro zamorano pero en el último cuarto con ventajas de 2, 3, 4 incluso 5 puntos el equipo zamorano no fue capaz de tener la cabeza fría y la concentración suficiente para haber roto el partido y lo peor de todo se llegó al último minuto y 20 segundos con 4 puntos de diferencia pero pérdidas tontas falta de concentración un Juventud de Badalona mucho más metido en el partido y con muchas más ganas e intensidad que el cuadro naranja les robaron la cartera pérdidas tontas que hicieron que consiguieran finalmente las catalanas la victoria por 67-65 en definitiva fue un partido que el zamorano perdió ellas solitas ellas solitas se complicaron la vida y lo perdieron de una manera realmente lamentable tiene que haber rapidísimamente una reflexión porque si quiere hacer algo grande esta temporada el zamorano recoletas no puede permitirse lo que pasó ayer por la mañana en el pabellón olímpic de Badalona eso en los momentos que cogíamos un poquito de ventaja yo creo que no hemos sido capaces de poner la pausa o la calma para bueno para rematar y eso nos ha pasado durante toda la segunda parte porque la segunda parte es buena pero hemos perdido las distintas ventanas que hemos tenido y es ese final son los últimos minutos entrar con cinco con cuatro puntos arriba y que al final se levanten el partido como parte hace dos semanas como el Barça ¿hasta qué esa ventaja que ellos tienen por ahí esa toma de decisión en un gran partido no tener esas pérdidas que habíamos controlado bien durante buena parte del partido pero que en el final de partido pues ha aparecido en momentos importantes bueno pues una lástima ya digo pero se lo tiene que hacer mirar el conjunto zamorano porque ya no solamente ante equipos grandes ante rivales directos el zamarate de recoletas no ha sabido finalizar y rematar los partidos y ya si ni siquiera lo haces con equipos pequeños pues apaga y vámonos próxima jornada reciben al Celta será el próximo fin de semana el sábado a partir de las 8 de la tarde por cierto no se si lo hemos comentado antes con Benjamín y Yesca Balomano reciben a Burgos el domingo por la mañana y esta casa Televisión Castilla y León las 7 lo va a dar en directo el partido entre el Balomano Zamora y el Burgos en la clasificación antes de irnos a publicidad pues muy rápidamente el Barça que sigue siendo líder con 9 victorias y una derrota Yairis Alcobendas y Fundación son segundo tercero y cuarto Ozono Yairis Murcia y Alcobendas 8-1 cuarto Fundación Raca que ya supera al Zamorat Recoletas tiene 7 victorias y 3 derrotas y en el quinto lugar aparece el Recoletas jugaría playoff efectivamente pero con el factor cancha en las dos eliminatorias perdido con 6 victorias y 4 derrotas lo dicho lo dicho no se puede permitir el lujo el Zamorat Recoletas de armar la que armaron ayer sobre todo en esos últimos dos minutos en Badalona otro alto en el camino saludamos a los patrocinadores a nuestros a nuestros sponsors y te recuerdo y te recuerdo una cosa muy importante estamos con el gordo de la 8 de navidad en la 8 Zamora este año más de 40 regalos que vamos a ir sorteando en lotes del 1 de diciembre al día 22 y el día 22 el gran gordo de la 8 un viaje al Caribe para dos personas con la gentileza de B de Travel Brand ya lo sabes tienes un whatsapp lo habrás visto en redes sociales en nuestra tele número de whatsapp nombre y apellidos y DNI te puedes llevar cualquier regalito y sobre todo ese gordo el día 22 que exhortaremos en directo pedazo de viaje al Caribe ahora volvemos somos gente que vive y que anhela soñar con toda la gente que queremos estar que busca un futuro gente de verdad al lado de la gente queremos estar construyendo un mañana que prosperará parte de esta tierra este lugar al lado de la gente siempre Caja Rural al lado de la gente de Zamora siempre contigo Caja Rural las 5 y 3 minutos de la tarde estamos en directo en la jornada ¿eh? ¿qué te parece? en la casa de las Chiruca Calzados Matos en San Andrés ahora está en obras por cierto la calle pero puedes tranquilamente ir paseando por un lateral y entras perfectamente en Calzados Matos y en Magistral Romero ahí están los Skechers este modelo este modelo que estamos viendo ahora mismo este modelito es el modelo de invierno y modelo también para la lluvia de Skechers en la casa de las Chirucas Calzados Matos y aquí tenemos la gran sorpresa que tenía guardada para todos vosotros y para todas vosotras Skechers en bota moda y para la lluvia aquí la tenemos para la lluvia para lluvia para el frío preciosa al terrain ahí tenemos esa tecnología punta de Skechers en Calzados Matos y en la casa de la Chiruca que es lo mismo ya lo sabes tienen la Chiruca como siempre Noton también y otra serie de marcas pero tienen las Skechers que es la sensación Skechers bota Skechers zapatilla y Skechers también este tipo de calzado para el frío y sobre todo impermeable para la lluvia las 5 y 4 enseguida entraremos con el Zamora Club de Fútbol hoy vamos a estar hasta las 6 y 35 minutos tenemos un directo preparado dentro de un ratito que va a empezar la rueda de prensa de David Movilla estará allí enviada especial en directo Alba Villalba enseguida tenemos tertulia especial están ya los colaboradores pero dejadme por favor saludar a Benavente saludar a los amigos del Fútbol Sala y saludar a otro líder Inure patrocina Fútbol Sala Inure patrocina Futsal 8 y vamos con Fútbol con Futsal 8 efectivamente con el mundo del Fútbol Sala que vamos a decir del Caja Rural Atlético Benavente pues hay que decir que ya tienen 20 puntos que volvieron a ganar otra victoria consecutiva la segunda después de esa racha que habían logrado de cuatro victorias seguidas bueno y ahí tenemos a Pablo Ibarra marcando el 1-0 de un partido que acabó 6-4 se pusieron 6-1 los hombres de Chema Sánchez ese fue el primero nada más comenzar el partido marcado por Ibarra una vaselina espectacular que significaba la primera diana de un encuentro que como digo acabó con seis goles a cuatro lo más importante es que el equipo la noticia el titular es que el Atlético Benavente Cajor hemos repetido el gol de Ibarra es una sensación lleva 12 goles Ibarra y va a estar aquí con nosotros hoy en el plató de la 8 pero lógicamente en la actualidad del Zamora hemos tenido que cambiar de planes y le emplazaremos para el próximo lunes que además es muy probable que esté con nosotros Luis Embaquero al que por cierto le mandamos un fuerte abrazo por la pérdida de su suegra este pasado fin de semana estará Luis Embaquero y si no pasa nada raro estará ese hombre que marcaba también el 2-0 Pablo Ibarra qué golazo ese segundo gol de Ibarra anotando el 2-0 se puso 6-1 el Atlético Benavente Cajorural en la segunda parte bueno pues los madrileños se apretaron un poquito y al final maquillaron el resultado colocando ese 6-4 lo importante playoff de ascenso quinto en la tabla el Atlético Benavente con 20 puntos jugaría ahora ascenso a la división de honor ahora llamada la primera división 8 puntos de ventaja con los puestos de descenso Chema Sánchez hablaba así al final del partido el técnico charro del Atlético Benavente Caja Rural con ese ritmo ascendente que hemos salido muy enchufados y bueno nos hemos metido con un 6-1 que yo creo que al final lo que nos demuestra es que nosotros sabemos competir a una velocidad el 6-1 lo que ha hecho es desengancharnos del partido incomprensiblemente lo que decíamos que haber hecho es matar el partido o haber intentado a nivel de valoraje general haber hecho más goles y realmente pues haber cerrado el partido y no ha sido así en el 6-2 hemos estado hablando según hacía en el eje y luego bueno también es verdad que ellos tienen muchísima calidad en la circulación y en el 5-4 han jugado muchos minutos nos han hecho dos goles con una jugada fruto de un automatismo que tienen muy claro igual a rincón y segundo palo que se supone que ya habíamos visto y trabajado pero que nos la hemos tragado y bueno eso ha generado cierta inquietud en el equipo pero bueno hemos tenido la bala de tiempo muerto para parar el partido quedaba minuto y medio y ahí sí que lo hemos gestionado bien ese último minuto y medio y ahí murió el partido también decir que con 6-2 y 6-3 hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras y podíamos haber matado el partido así que creo que en línea general ese resultado ha merecido y nada tranquilo porque somos conscientes de que ahora vamos a la pista de líder donde bueno todo el mundo ha caído por 3-4 goles mínimo de desventaja y estamos en la obligación de hacer algo diferente efectivamente querido Chema queridos amigos de Benavente y Comarca y Provincia ante el Noia el próximo fin de semana el sábado a las 6 y media Noia Portus Apostoli tiene 31 puntos 10 partidos ganados perdón un empate y una derrota pero en casa del Noia todo el mundo ha salido vapuleado entre comillas algunos más y algunos menos bueno pues ahí va el Atlético Benavente los guerreros de Benavente con permiso y con todos los respetos a nuestros amigos de los guerreros de Viriato de Balomano ese Benavente que nunca se rinde va a intentar ya la machada de puntuar en la cancha del líder el Noia vale 20 puntos tiene lo dicho grandísima temporada otra nueva victoria el conjunto de Chema Sánchez que recordemos en las 3-4 primeras jornadas de liga era último con un solo punto y ahora tiene 20 19 puntos prácticamente de manera consecutiva con todo victorias un empate por ahí que quedó perdido en Calviá y la derrota ante la Alcira del pasado fin de semana pero todo lo demás han sido victorias en una temporada absolutamente descomunal vámonos a la tercera división ha habido una alegría y ha habido una tristeza la tristeza la del River que no acaba de carburar el equipo de Pablo Rivas perdía por 4 goles a 9 en Salamanca metía por cierto hat-trick pancho pero no fueron capaces en este caso de puntuar ante un rival que ahora mismo es uno de los grandes de la categoría el unionista de Salamanca aquí en Zamora por cierto se jugó ayer por la tarde en Morales del Vino se jugó ese partido entre el River y el unionistas de Salamanca bueno vamos a esperar a ver qué pasa la próxima jornada en la que por cierto tendremos derbi el sábado en el Ángel Nieto Intersala actuará como local frente al River Zamora y ahí tenemos buenas noticias para el River Fútbol Sala porque tenemos a Pablo Prieto que de nuevo vuelve a las concentraciones con la selección autonómica de Castilla y León enhorabuena para Pablo que ya ha acudido hoy a esta hora está ahora mismo en Valladolid en esas concentraciones a rollo de la encomienda con la selección de Castilla y León en esos programas de formación de Castilla y León tenemos algunos vídeos de la temporada pasada ahí lo tenemos jugando como portero jugador marcando goles es uno de los mejores porteros de la región haciéndolo actuando de 5 ese partido ante Collanza y aquí tenemos enseguida veremos otros son imágenes del Inter Salazamora pero podemos ver enseguida ahí tenemos otro vídeo de Pablo Prieto marcando en ese mismo partido marcó dos goles Pablo Prieto así que enhorabuena y vemos un vídeo también reciente de estos últimos días también de Pablo Prieto que prepara preparándose con la selección de Castilla y León en un entrenamiento que también nos ha pasado la disciplina del River no sé si tenemos el vídeo ahí lo tenemos esto ya es en arroyo de la encomienda con la selección de Castilla y León en uno de esos entrenamientos enhorabuena para Pablo Prieto y ahora sí el Inter Salazamora bueno pues una victoria en principio era obligada para el Inter Salazamora en tercera división jugaban ante el Espinar Arlequín en tierras segovianas Espinar 3 Inter Salazamora 2 de Magui 1 de Miguelito otro de Ángel Sánchez y otro de Ángel el de Benavente para certificar ese 3 a 6 que deja al conjunto Zamorano en la zona alta de la tabla después de la tercera victoria consecutiva las 5 y 10 minutos 11 minutos ya de la tarde seguimos en la jornada y vamos con el fútbol vamos con la actualidad del Zamora Club de Fútbol tenemos varios frentes abiertos tenemos varias noticias que analizar varios puntos lo hacemos como siempre Construcciones número 1 líder en Zamora no hay duda Tamar Construcciones Tamar patrocina el área rojiblanca David Movilla en el arranque de este programa ya te lo hemos destacado la noticia esta mañana oficialmente destituido cesado como técnico del Zamora después de 13 partidos tan solo 8 puntos y una nueva derrota 0-3 ante el Racing de Santander en el día de ayer el 1 de octubre de 2018 cogía las riendas del Zamora colocándolo en la segunda vez firmando una temporada grandiosa la temporada pasada llegando hasta eliminatorias por ascender a segunda división pero eso es ya pasado el fútbol no tiene memoria esta temporada se le ha cruzado absolutamente todo la plantilla es posible que tampoco le haya respondido pero al final David Movilla que dentro de aproximadamente 15 minutos va a comparecer y lo vas a ver aquí en directo en la 8 Zamora deja de ser técnico del Zamora y si no pasa nada raro Iago Iglesias el ex del Compostela se hará cargo del Zamora Club de Fútbol no lo han hecho oficial pero ya decimos desde esta mañana que te íbamos adelantando que Iago Iglesias ya se había puesto en contacto ya ha habido contactos desde esta primera hora de la mañana una vez que se conocía lógicamente la oficialidad del cese de institución o mutuo acuerdo con David Movilla ya te informábamos en Onda Cero que ya habían empezado las negociaciones algo que a esta hora ya podemos decir que si no están cristalizadas están a punto de hacerlo por no decir hecho en definitiva por respeto vamos a decir que están prácticamente hechas y no vamos a decir que está hecho al 100% vamos con el partido 0-3 ante el Racing aunque ha quedado un poquito en segundo plano un partido que en la primera parte el Zamora más o menos aseado pero lo de siempre llega al gol del rival el Zamora se diluye como un azucarillo a partir del minuto 20-25 de la primera parte gracias a que el Racing tampoco tira puerta pues se llega con 0-0 al descanso y en la segunda parte empiezan a llegar los goles de un equipo muy 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 duro un equipazo como el Racing de Santander esto fue lo que pasó en el Ruta Leo Motor concesionario de Asia Renault para Zamora les ofrece el resumen de la jornada novena derrota del Zamora segunda consecutiva especialmente dolorosa la primera parte se cerró sin un dominador claro y con acercamientos de cierto peligro en ambas áreas salvaba los muebles el equipo de Movilla con el 0-0 inicial ante uno de los gallitos del grupo en esos 45 minutos pero a la vuelta de vestuarios en apenas un minuto este saque de falta puso en bandeja el 0-1 que marcó a Tienza de cabeza jarro de agua helada en la parroquia y el banquillo del Ruta intentó reaccionar el equipo pero en 10 minutos Manu Justo marcaba el segundo para los cántabros los locales quedaron muy tocados y con los cambios tampoco consiguieron dar la vuelta a la situación en una tarde con todo en contra en los minutos finales sí pareció que los rojiblancos se reponían un poco pero no se quedó sin las pulgas este perro flaco ya en el descuento llegaron sus ocasiones más claras de Dani Hernández primero y de Jorge después una oportunidad que fue el inicio de la jugada que cerró el partido esta contra del libro que permitió a Harper marcar el definitivo 0-3 que mató del todo a un Zamora que no levanta cabeza creo que hemos sido capaces de dominar el partido con todas las cosas que había que hacer dominarlo con juego dominarlo con goles y después dominarlo con el resultado a favor en la segunda parte de la primera acción pues no hemos sido capaces de defender bien esa falta lateral hemos defendido muy mal y eso ya cambia el partido y a partir de ahí pues han encontrado los espacios que ellos te manifiestan y que son letales y esa falta yo la he visto 30 segundos antes es que lo estaba tratando de corregir le tenía ganada la posición y bueno pues no he podido comunicarme pero bueno los errores esta categoría te penalizan y los ha penalizado El equipo sigue en puestos de descenso es penúltimo tiene a 7 puntos la zona de salvación el sábado visita al Real Unión de Irún En efecto el próximo sábado ya con nuevo entrenador con prácticamente toda seguridad o amplia seguridad Yago Iglesias en el Estadio Ungal de Irún una pausa enseguida los colaboradores Tertulia vamos a estar hasta las 6 y media pasadas conectaremos con el Ruta de la Plata con Alba Villalba David Movilla se despide aquí en la 8 lo vas a ver en directo venga en un instante hasta ahora las 5 las 5 y 25 minutos de la tarde vamos a arrancar estamos pendientes también de todo lo que está pasando en el Ruta de la Plata enseguida pero antes Black Friday Euronix Centro Comercial Valderraduey vamos allá Euronix patrocina el equipo 8 musica ¡Gracias! ¡Gracias! En breve para irnos al Estadio Ruta de la Plata Recuerda, Movilla esta mañana oficialmente dejaba de ser Entenador del Zamora Les saludamos por primera vez En esta temporada se ha hecho esperar Lo bueno se hace esperar Fernando García, buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien, encantado Se te ve muy bien Se te ve siempre bien Señor de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes Te veo muy bien Muy bien vestido, por cierto Siempre, sabes que Carlang nos lo hace en directo Tuti, buenas tardes Buenas tardes ¿Eso es de qué es? Adidas, Nike, Puma Será de Nike, pero yo quiero destacar Que hoy vienes como hay que venir Hoy sí, hoy te gusta mi look Ya era hora que vinieras como se visten las personas A ver, ahí está Muy british Te gusta, muy british Sabéis que soy muy british, ¿no? Sí Un freaky también Sí, es verdad, soy un poquito freaky también Pero bueno, pero lo llevamos con alegría Que es lo importante Por cierto Un señor que no recuerdo su nombre ahora Creo que vio en los bloques Muy amigo de Luis Sembaquero Al que antes ya le hemos mandado el abrazo y el saludo Por la pérdida de su suegra Que lo urdes en la iglesia, en la puerta Pues con barba blanca Así no recuerdo tu nombre, de verdad Gracias Nos ve siempre Que siempre me estoy riendo Que estamos siempre alegres y tal Gracias A la madre de Feli Creo que es Santa María de la Vega El pueblo también Que nos ve siempre A todos Santa María de la Vega O Santa María de Valverde También, gracias por vernos Y a tanta gente que nos lo dice por la calle De verdad Pendientes del Ruta de la Plata Cuando nuestro compañero nos diga David Movilla va a comparecer rápidamente Un titular Se veía de venir Se veía venir Sí No habíamos hablado días anteriores Tuti Se tocó fondo Y había cazado Perfecto Estamos en el Ruta de la Plata Las 5 y 28 minutos de la tarde Vamos a estar ya con una conexión en directo Va a comparecer Movilla Está Alba Villalba Ahí está Hola Alba Buenas tardes Muy buenas tardes Oscar Y muy buenas tardes a todos Aquí estamos esperando A que comparezcan Tanto el director deportivo César Villafañe Como el ya ex técnico Rojo y Blanco David Movilla Que en tan solo unos minutos Aparecerán por aquí Pero sí que es verdad Que en el Ruta de la Plata Reina el silencio más absoluto Hay que decir también Y destacar Que están aquí presentes Todos los jugadores de la plantilla Que creo que también en estos momentos Serán complicados para ellos Así que te voy contando poquito a poco Porque de momento No sabemos nada más Alba Lo que sí sabemos es que Lógicamente se ha cambiado El lugar de la comparecencia De la sala de prensa De la cafetería Suponemos porque van a estar presentes Todos los componentes de la plantilla Para las cosas como son Darle una despedida Como se merece a David Movilla Imagino Sí, sí, todos pensamos que se ha cambiado Esa ubicación por eso Porque la cafetería es mucho más grande Más amplia Aquí estamos esperando todos los medios Que ya están apareciendo más compañeros Y también por eso mismo Porque están todos los jugadores De la plantilla Que yo creo que en estos momentos También quieren despedirse Como se merece a David Movilla Bueno, pues mantenemos Lógicamente la conexión Con nuestra compañera Alba Villalba Que ahora mismo a esta hora Las 5 y 29 minutos de la tarde Está en directo En la cafetería Del estadio Ruta de La Plata No sorprende La puesta en escena Cafetería Van a estar los jugadores Chicos Bueno Sorprender no Yo no la entiendo mucho Pero bueno Tampoco me parece mal No sé qué hacen los jugadores En la despedida del entrenador Esa despedida se hace en el vestuario Escenificarla de esta manera Porque ni tan siquiera da Para decir Que aquí creo que alguna vez se ha apuntado De si tenían el apoyo El entrenador tenía el apoyo De los jugadores o no Ni tan siquiera da para decir Si lo tienen Porque mira están ahí Bueno Yo creo que Ni estorba ni sobra No tiene más trascendencia Bueno yo creo que es una situación especial Diferente Hombre Echango en entrenador Gente como ellos Que lo habrán hablado ayer Pero bueno Cara a la galería Como dices Bernardo Pues bueno Una situación Que está bien Y es respetable Y bueno Entiendo que se puedan decir Varias cosas Al final de esta jornada Está claro Tuti ¿Qué te parece? Bueno Esta primera impresión De la puesta en escena Que enseguida vamos a ver Hombre Que estén todos los futbolistas Corresponde Porque el que falte Sale en la foto Es evidente que Si hoy no están todos O si faltan tres Son tres señalados O sea Ya tendríamos El de que hablar mañana Pasado y el siguiente Entonces por lo tanto Es lo que corresponde Esto es como los entierros Los velatorios Ese día es el día Que más gente va Y cuando el muerto Está todavía vivo Es el día que está solo Vale Pero ahora Una pregunta Es decir Movilla se merece Algo más que los demás Que otro entrenador No sé qué nombre poner No sé Cualquiera Me da igual Por lo que ha pasado En qué sentido Pregunto Pero merecer algo más Algo más Por lo que ha representado Y por lo que ha hecho En este club Pregunto Pero no sé Estamos hablando de fútbol Esto Los resultados mandan No Digo a la hora de despedirlo Hombre Le podemos dar un abrazo No sé Es que Hombre Sea para hacerle un monumento Que vale Que no Me descolocas con la pregunta Porque no veo más allá Que un entrenador Pues porque sabemos Vamos a ver No vamos a ocultar nada Porque sabemos lo que representa Movilla O lo que representa Para ciertas personas Sobre todo para el club Es decir Yo no me estoy inventando Ninguna pregunta rara Yo creo que la pregunta Sabéis por dónde voy Yo creo que Han tenido que cesarlo Casi por obligación Porque yo estoy convencido De que Parto de la base De que a nadie le gusta Cesar al entrenador Claro lo que te quiero decir Pero yo estoy convencido De que no han tenido El 100% seguro De cesar a Movilla La directiva Por lo que todos sabemos Y por qué Porque ha sido un hombre Que es la estrella del proyecto Tenemos imágenes Sí Podéis ir comentando Yo creo que Lo que dices Referente Si se merecía algo más Creo que con lo que le está sucediendo Ya es suficiente Además las muestras de apoyo Ahí está Ahí está la plantilla Pese a que somos Perdedores en este momento Entonces yo creo que algo más Ya no lo puedes hacer Nada más Agradecerle Desearle suerte ¿Qué vas a hacer? Es que de todas maneras No sé Se está esto tratando Como con un duelo O sea Movilla es un trabajador Que el Zamora Club de Fútbol Lo contrato Para sacar el mayor número O sea El mayor objetivo posible De puntos Conseguir los objetivos Ascensos Lo ha conseguido Ese de ahí atrás jugaba bien El de la foto Ese es Bafa ¿No? No Es el pepegarre Agarre perdón Que es lo que yo decía antes Tú, tío Claro Llega un momento En el que no dan los resultados Hay que cambiar Luego ¿De qué manera puede salir? Pues hay dos Hay dos o tres maneras Es verdad lo que tú has dicho Tornadijo no salió Lo echaron por la puerta de atrás De malas maneras Porque ya tenían A David Movilla Pero también A mí me tocó El amargo despido También por petición popular Y no a lo mejor Evidentemente Por decisión De aquella junta directiva De Miguel Lozada Que a Miguel Lozada Bueno pues salió como un señor Como lo que es A nadie le gusta Porque es un trago Que tienes que pasar Pero a nadie le gusta Pero es un trabajador Más del club Probablemente le dolería Mucho más a María y a José Si van para casa hoy Que a David Movilla Entonces por lo tanto Hay que saber que esto es deporte Él no ha cumplido los objetivos Y por lo tanto Como deporte que es Te tienes que ir para casa Y te tiene que venir otro Que intente cambiar Y modificar Lo que hasta el día de hoy Él no ha sido capaz Ahí se le reconocerá Históricamente Lo que ha hecho Muy bien Pero es que era su obligación Es que a él Se le contrató Y se le fichó para eso Bueno vale Pero podría haber salido mal También hombre Creo que hay que reconocer también Hay que reconocer un poco El trabajo que ha hecho Digo yo Nadie lo pone en duda Pero sobre todo Igual que ahora Se reconoce Que ha fracasado Y por eso lo echan También habrá que decir Que ha triunfado Nadie lo pone en duda Ha fracasado Yendo a la ley del fútbol Fernando A la ley del fútbol Fracaso Pero la ley del fútbol Es el lado más débil Es el lado más débil Bueno pero vale Pero hay un error de base Y es que hay una plantilla Que da el deshilo Que da el deshilo Que digo que si destacamos El fracaso También habrá que destacar El éxito Temporada pasada Sí, sí, sí A ver Lo que está claro Que lleva cuatro años Trabajando Yo creo que es menos Son tres y un mes Tres y un mes Y este hombre El método que ha traído Y que ha utilizado En los años anteriores Ha sido el correcto Y necesario Para estar donde estamos Dicho lo cual Pero de lo que es un profesional Sí, claro, claro Pero bueno A lo que voy Ha hecho por lo que le pagan Y por lo que tiene que venir Y si no lo hubiera hecho Que lo hubiera echado antes Ya está Eso está claro Pero bueno Hay que reconocerle Lo que hizo Ahora mismo La situación es la que es Y no puede ser de otra manera Que buenas tardes Dejadme un momento Porque yo creo que vamos a aprovechar Un poquito el tiempo David Estamos viendo imágenes De la sala de prensa Yo creo que va a tardar un poquito Podemos ir viendo algún vídeo Por ejemplo El que tú me digas Tenemos vídeos de Raúl De Suso Colmenero Y de Abel También de Coscarón Y de Pichu Podemos ver el vídeo De Abel Merchan Que nos ha enviado Otro compañero colaborador Comentarista de esta casa De La Tertulia Y esta es su opinión Sobre lo que ha pasado Con Movilla Y bueno Lo que estamos contando Nuestra destitución Mientras Esperamos a que arranque La rueda de prensa Abel Merchan Hola amigos de La 8 Mi opinión al respecto De la decisión Que han tomado Conjunta Parece ser David Movilla Con el Zamora Club de Fútbol Pues Resumen Que es la crónica De una muerte enunciada Siempre es más fácil Despedir a un entrenador Que a 23 jugadores O que a 15 jugadores Creo Y lo estamos viendo Que está sucediendo En cualquier equipo Esto es el fútbol Así es que No vamos a Tampoco A rasgarnos Las vestiduras Por algo así Porque La vida sigue El fútbol El fútbol es esto Lo único desde aquí A agradecerle a David Todo lo que ha hecho Creo que ha vivido Por y para el Zamora Y Lo que importa Es el escudo Así es que Desear desde aquí Que ahora el Zamora Continúen con la búsqueda Y hayan llegado Ya a algún acuerdo Con alguien Para que se ponga A trabajar lo antes posible Y lo que importa Es el Zamora ¿Vale? Un saludo Y vamos Zamora Gracias a nuestro compañero Abel Seguimos esperando La comparecencia De David Movilla Y de César Villafañe Juan Raúl García Que también nos ha mandado Esta su opinión Sobre la destitución De David Movilla Hola Buenas tardes Amigos de la 8 Pues Mi opinión Al respecto Por el Sese del entrenador Cierto es Que ya había perdido Las riendas Del equipo Que los Que los jugadores Ya Ya no confiaban En él Entonces bueno Que no es el culpable 100% Pues Pues seguro Seguro que no es el culpable 100% Porque la política De fichajes Este año No ha estado Nada acertada Jugadores Que se esperaba Bastante más De ellos No están rindiendo Nada Y bueno Pero el equipo Si que necesita Un revulsivo Y bueno Pues A ver si el Que venga Es el revulsivo Que se necesita Y ya está Yo Mi opinión Personal Es que si el Director técnico Tuviera un poco De vergüenza Torera Pues Dimitiría Automáticamente Me iría Porque Me iría Con Movilla Y Puerta Y Muchas gracias Por los servicios Prestados Señor David Movilla Y muchas gracias Señor César Villafañe Y Y con este hueso A otro perro Un saludo amigos Imágenes Estamos viendo Aquí Aquí debajo Las imágenes De En doble pantalla Las imágenes De la espera En el Ruta de la Plata Estaba Cifrada Y estaba prevista A las cinco y media De la tarde Miguel Ángel Coscarón También nos envía Su opinión Sobre lo que está sucediendo En el Zamora Club de Fútbol Y este cese Después de trece jornadas De David Movilla Miguel Ángel Coscarón Muy buenas tardes Amigos de la Ocho Mi opinión Sobre la destitución De Movilla Es la de todos Creo que en general Era algo Que esperábamos Y que incluso Se ha retrasado Un poco más De lo debido La solución Puede ser esta Pero también Acompañada De otras medidas La planta noble Tendrá que mirar Fijamente Al director deportivo Que tiene Y a varios jugadores Que no están dando Lo que tendrían que dar Y para lo que fueron Fichados por este Zamora Club de Fútbol Tomar medidas Seguire también Seguire también Con Pichu Chicos Opiniones totalmente Válidas Lo normal Claro Toca seguir Y toca mejorar En la medida De lo posible Y lo que está claro Es que la plantilla Necesita refuerzos A mí no me cabe Ninguna duda Necesita refuerzos Urgentemente Yo creo que con lo que hay Por más que el nuevo Entrenador lo mejore No llega No llega para salvar La categoría Yo creo que Bueno Los compañeros Ven la misma Situación que vemos Nosotros Y que piensan Ya en el futuro Y la persona que venga Que pueda hacer Algo diferente Para tirar de esto Y que continuemos A la categoría Yago Iglesias En un principio Tiene Bueno No es oficial Pero bueno Vamos a Tiene toda la pinta Es un entrenador Perfil movilla Para que la gente Ya se vea poniendo en escena Es un entrenador Perfil movilla Es un entrenador joven También muy adaptado A las nuevas tecnologías Al fútbol actual Al fútbol moderno Es un entrenador Con poca experiencia También hay que decirlo Entrenó al Noia En tercera división Hizo un papel muy Bueno No fue destacado O a lo mejor Incluso malo Cuatro temporadas En el Compos Por recordar un poquito El año pasado Última temporada En el Compos Su objetivo Fue la salvación La logró Yo creo que el Compostela Tenía para más Pero bueno Ahí está Y bueno Ahora llega aquí a Zamora Y yo creo que si Hay un sitio Y una situación En la que un entrenador Como él Se tiene que reivindicar Es ahora En estos momentos Y en esta plaza En este estadio Con este equipo Y en estas circunstancias Con la edad que tiene Yo creo que ahora mismo Entra en un sitio En el que Nos lo preguntábamos En el grupo que tenemos De chat Entre todos nosotros Que quién Querría venir A este equipo En estas circunstancias Millones de entrenadores Y gratis Algunos menos Y gratis ninguno Que no nos pensamos Que no nos pensamos Que esto es un drama Yo soy de los que pienso Es un equipo fácil Porque a peor no vas a ir Ya está Pues con eso me vale O sea Por mal que lo haga Pero gratis tampoco Por mal que lo haga Es una manera de hablar Lo de gratis Es una manera de hablar Por mal que lo haga Algunos a la coge Con papel de su mano Sí, sí, desde luego Lo mismo alguno piensa Que movilla Con esto que sea maquillado En el que ha llegado Un acuerdo De que sí Que me voy Que no Que no Va a perdonar algo de dinero Está en su derecho No perdonar Por eso, por eso Por eso No, no, no Estamos hablando De dinero que te pago No, no Es que este señor Hay que pagarle Porque es lo que tiene firmado Escucha Un saludo para Pablo Y lo demás Ya lo dice Tuti Que sabe él perfectamente El saludo que hay que mandarle A este niño Sí Un fenómeno Pablito Calvo De Villa del Campo Hola Pablo Siempre decimos Que te vamos a saludar Y al final Un día por otro Un día por otro Y mira qué día El día más grande Y con más audiencia Seguro de Televisión Zamora Así que De la 8 Zamora De la 8 Zamora Sí, sí, sí Es verdad Así que a mi amigo Pablo Calvo De Villa del Campo Que es un artista Que a ver si nos vemos pronto Y jugamos un ratito A la pelota Tío Bueno Tenemos a Suso Colmenero Seguimos viendo imágenes Se está retrasando La comparecencia Suso Colmenero Nos ha dicho esto No es agradable Hablar de un CS De una persona Un profesional Que ha estado ligado Al club Durante tres temporadas Y bueno Pues ahora mismo Ya es historia En el Zamora ¿Verdad? Ahora mismo Sinceramente La pelota está En el tejado De los jugadores Porque con este Reemplazo de entrenador Van a tener que Poner toda la carne En la sala de los jugadores Veremos a ver Si con el recambio Del entrenador Es suficiente Yo tengo mis dudas Ojalá me equivoque Pero seguramente Que hagan falta Refuerzos en el equipo Que le den al equipo Más empaque Y más Digamos Más goles Porque El equipo Le cuesta muchísimo Conseguir Conseguir goles Y sobre todo También Pues Defender Defender portería Por portería propia Quiero decir Veremos a ver Si el nuevo entrenador El nuevo míster El que sea Pues logra Logra revertir la situación Vuelvo a repetir La pelota está En el tejado De los jugadores Y ojalá Que consigan Entre todos Salvar la categoría Así que Nada A un paz a Mora Y que Que todo Que todo salga A pedir de boca Venga Gracias El bueno de su uso Ánimo Le dice Fernando Hombre Habrá Habrá trabajado de noche Hombre Estaba de lunes Lo damos por el show Hay que poner los manos De Abel Merchan A ver si un poquito El estilismo Sí Esas cositas Que Abel maneja muy bien ¿Tú crees? Sí, hombre También el estilismo Mira que te gusta Meterte con nuestro estilismo Sí, sí, sí Es que es el 1-0 Tú pareces butanito hoy Hoy sí, macho Hoy no he tenido tiempo Me he querido quitar años encima Y he dicho una sudadera Señor de la Fuente Pongaos este orden De verdad Yo la verdad Se ha dicho que siempre Como veis Escucho Porque escuchar se aprende Esta es muy escuchante Claro Escuchar siempre se aprende Luego ya puedo desarrollar Mi opinión Nos queda Pichu Nos ha enviado Gabriel Pichu También su opinión Sobre lo que está Aconteciendo Mientras seguimos viendo Que no ha comenzado Esa comparecencia Pichu nos dice esto Buenas tardes Por fin tenemos noticias Del Zamora Club de Fútbol Y no es otra Que la destitución De David Movilla Como entrenador Es algo que se veía venir Los resultados no llegaban David Movilla Creo que es una persona Que ha trabajado Incansablemente por el club Pero no ha logrado Los resultados En primera federación Con lo cual No quedaba otra manera Que destituirlo Ahora mismo el club Es un club Prácticamente profesional Estamos entre los 80 Mejores equipos de España Hay que traer un entrenador De reconocido prestigio Que reactiva la plantilla Y de un plus A algunos chicos Que sinceramente Se están quedando Un poquito atrás Entonces A todos Mucho ánimo A David Muchas gracias Por el trabajo Y sobre todo A UPA Zamora Y vamos a por ellos Que podemos conseguir Mantenernos Bueno ahí estaba Por cierto Euronix Ahora ahí se ve muy bien Bueno gracias también A Pichu Roquero Los viejos roqueros Nunca mueren Era Robe ¿Era? Robe ¿Quién es Robe? El cantante de Extremadura Ah es verdad claro Me encanta Extremadura Pero no El rockero eres tú Además de Pichu Sí sí Me gusta Extremadura Pero ahora mismo No caía Oye que es muy mal Lo del Zamora Un poco feo Bueno hombre Pues va con retraso Casi 20 minutos Mira parece que ¿Ha aparecido ahí alguien ya? Sí Ya está Ahí está Ya se ve movimiento Ahí está Ahí Movilla Vemos las imágenes Jefa de prensa Lorena Montiel Bueno 17 minutos De retraso Así que Vamos a seguir a escuchar El sonido ya directo Abrazo de Movilla Y Manolo Uno de los directivos Y bueno pues Ahí están chicos Queridos oyentes Televidentes en este caso Amigos de la 8 de la jornada Vamos a escuchar Y aquí está En directo La noticia del día Por lo menos en el mundo del deporte El papel del secretario técnico Hoy es fastidiado Desde mi punto de vista Porque los responsables De la situación del equipo Son los dos Que son los que han hecho la plantilla Que desde mi entender Es donde está el error Más que nada Porque por vergüenza torera Hoy ahora tenía que Son corresponsables Tenía que coger el micro Y decir señores Yo me voy con David Movilla Porque esta plantilla La hemos hecho entre los dos ¿Y no crees que habría que esperar A final de temporada Para pasar esa factura? Porque si ahora Llego Iglesias O quien venga lo saca No, tu tía habla De voluntad propia No de pasar factura Claro, claro, claro Ya, pero tienes que daros cuenta Sí, nos damos cuenta No puede ser El tinglado es el tinglado Hombre Bueno, tenemos a mí Déjame explicarlo No puede ser Que no queríamos Ni esperábamos Que es la despedida De nuestro entrenador De nuestro amigo David Movilla Para mí Pues bueno Es un momento muy duro Muy duro Por eso lo he dicho a él Se me va Pues un entrenador Pero se me va a mi amigo Que eso es lo que Lo que más me duele La situación Bueno Pues ha surgido Hoy por la mañana Un día Un lunes Nos hemos reunido Como nos reunimos Otras veces Para ver La situación del equipo En todo momento Bueno Ser como Como Entrenador De De proyecto Entrenador del club Nos ha transmitido Que Que a lo mejor Era Era un momento Para Para que él diera Un paso A uno Al lado Y que El club tomara Bueno Pues un Un camino Distinto Y bueno Esto al final Ha sido Una decisión Pues De mutua Por ya te digo Por la disponibilidad Que él ha puesto En todo momento De querer El bien Del Del club Y aquí Desde aquí Desde el club Solo tener Palabras de Agradecimiento Hasta Hasta el último Momento Porque Lo tenemos Muy claro Que Que sin él Pues no estaríamos aquí Yo lo tengo Clarísimo Ha hecho Pues Pues Poder Estar A día de hoy En el fútbol En primera En primera red Con Con la cabeza Muy alta Yo creo que Se lo dije a él Se lo ha dicho a Borja Yo creo que La palabra de entrenador Y profesional Yo creo que La tiene Por encima De todo Porque Es una persona Que desde el primer día Se entregó Cien por cien Incluso más De lo que se puede entregar A una persona En su trabajo Nosotros Era Era un lujo Poder tenerle Primero en tercera división Ya era un super lujo Tenerle en segunda Y que este año Bueno Por si quedara Con nosotros Pues Era un lujo Entonces bueno Yo desde aquí Desde Parte de todo el club Solo que Quedarle Las gracias A él Y también A Borja Es Otro fenómeno Yo creo que son Una pareja Que Que se complementan Fenomenal Y Y nada más Por mi parte Solo que Gratitud Y Y desearle Mucha suerte En todo En todo Lo que venga De aquí en adelante A él Y a Borja Para sus familias Y para Para todo Gracias César Bueno Primero disculpar La demora Ya cuando Cuando me han dicho Que era aquí Y ya digo No sé Parecía que doy A doble sesión Hoy Y bueno Perdonar la demora Está siendo un día De muchas Muchas emociones Y Y de Bueno Infinidad de De llamadas Que no podía atender Y que espero atender Y mensajes Hoy hay una Una efeméride ¿No? Hoy sí No es un día emotivo Hace un año Era un día Para mí más Más emotivo aún Perdí a mi Aita A mi padre Y bueno Es uno de los muchos recuerdos Que Que me vienen A la cabeza Que he vivido Con Con este escudo Con este club El más doloroso Sin duda Nos pilló ahí en vigo Y Y bueno Se cumple esa Efeméride ¿No? Y El día de hoy Comparado con aquel día Pues Pues Es evidente Que Que es más fácil Sacar una Una sonrisa Aunque Aunque sea doloroso ¿Vale? Y bueno Aunque me he traído Aquí Cuatro Cuatro líneas Porque no me quiero dejar Nada de lo que quiero transmitir La verdad que Que más que leerlas Prefiero Los que ya me conocéis Un poquito Hablar desde Desde lo que siento A ver si soy capaz Y Y como he dicho esta mañana Siento gratitud ¿No? Gratitud a A todo lo que he vivido Y A todas las personas que He tenido el privilegio De conocer Eh Durante estos tres años Y cincuenta Cincuenta y un días Creo que han sido ¿No? Eh Como ha dicho César Eh Bueno Pues hemos hablado Esta mañana Y Y hemos llegado a este A este punto Y bueno Con la Primero Con la tristeza ¿No? De De la situación actual Con Eh La preocupación Que creo que tenemos todos De De que este club Eh Milite En la próxima temporada En esta categoría Eh Con la responsabilidad Que tenemos ¿No? Y De De Mirar antes El escudo A que defendemos Que Que los intereses O O el ego Propio Y bueno Pues Ese paso Ese paso Que se da a un lado Eh Se da con la esperanza ¿No? Con la esperanza De que De que esto sea Sea positivo Para Para el Zamora Eh Y se revierta Sobre todo Pues bueno Tanto la dinámica De resultados Que eso ha sido Algo Desde principio De temporada Como sobre todo De los dos últimos partidos Que sobre todo Partido del Domingo pasado San Sebastián Nuevo Reyes Y la segunda parte De ayer Comisionada Por ese gol Y cambiar Cambiar esa energía Que tanto Muchas veces Se ha hablado en el vestuario Y que Que también estoy convencido De que De que se va Lograr ¿No? Y tengo esa esperanza ¿No? De que De que cuando Eh Nuevo entrenador que venga Se le reciba Como se me recibe a mí Que fue con Con los brazos abiertos Y Y que Y que esta decisión Eh Lleve a Al Zamora A conseguir ese Ese reto ¿No? Ese reto que Que se tiene Y le transmitió A César Que una vez que esté El nuevo entrenador Pues ponerme a disposición Suya Para lo que Corresponda Si corresponde Algo ¿No? Que no No lo sé Porque en estas situaciones Lo último que quieres Es incomodar ¿No? Y luego La gratitud A Con los que he convivido ¿No? Primero a A César Hace Cuatro años Pues Después de Diecinueve meses En el paro Pues Apostó por mí Y Siempre le he dicho Que Estaré agradecido Eternamente Independientemente De las mil veces Que hemos discutido Y hemos tenido Pareceres diferentes Siempre ha agradecido El respeto Creo Y Y la admiración Del uno hacia el otro Y gracias ¿No? Primero a César Después a Víctor Y a Alfredo ¿No? Como los máximos Representantes De esta institución Porque sin ellos Este club no estaría Donde Donde está ahora Y me siento Tremendamente agradecido De haber formado parte ¿No? De Del crecimiento De que Que este club Iba implementando En los últimos años ¿No? También El cuerpo técnico Me Me quito el sombrero No Perdonarme la expresión Pero no solo sois Unos tíos cojonudos Unos profesionales De la hostia Y Y que bueno Que os lo debo Os lo debo todo A todos los trabajadores También Del club No voy a mencionar Uno a uno Había empezado a apuntarme Pero digo Es que la verdad Que no hay uno solo Que no Que no está agradecido De todo lo que me han dado ¿No? Humana y Y profesionalmente Pero sobre todo Lo primero Si a Si quiero diferenciar No porque los demás No sean importantes Sino porque Bueno José María Nos han dado hasta una boda ¿No? En el Ruta Y Y Gavino Que es Parte del escudo ¿No? De este De este club Por aparte Otros grandes profesionales Que llegan aquí Muchos Muchos años Y grandes personas ¿No? Como Manolín Y todas las veces Que nos ha permitido Comer aquí Pero bueno No quiero seguir uno a uno Porque Quiero cometer El riesgo De dejarme a nadie A vosotros A los medios ¿Vale? Porque La verdad que Ha sido un placer Cuando ya ha sido un placer Incluso la adversidad Y cuando es Cuestionado De manera incómoda Siempre lo he visto Como una manera De De poder De poder Manejar Mis situaciones Emocionales Y Y siempre orientar A mi principal propósito Que es siempre La pregunta Que Que más me he hecho ¿No? ¿Qué necesita el equipo De mí? A todos los niveles ¿No? Y Y bueno Pues La verdad que Aunque haya podido Tener diferencias Con alguno de vosotros La verdad Siempre me he sentido Respetado Y cuando no ha sido así Y os lo he transmitido Siempre He encontrado Una respuesta Humilde Y acorde ¿No? A las circunstancias ¿No? Así que Gracias porque me habéis hecho mejor Eh A la afición A la afición La verdad estoy Tengo el teléfono Que Que me echa humo Y De tantos mensajes Directos Por redes Y Que no he tenido tiempo De De atender Que espero poder Contestar En la medida de lo posible En los próximos días Pero bueno Que Eh Hace poco estaba Viendo un partido ¿No? En En un campo De esta categoría Y Y veía Como un club Con bastantes más puntos Que nosotros Al entrenador No hacía más que gritarle Y misión ¿No? Y además un gran profesional Bajo mi punto de vista Está haciendo una gran labor Y yo siento que Aquí todo lo contrario ¿No? Hasta el otro día Eh Oí Palabras de aliento Y Gente coreando mi nombre Y nada Que siento que Que me habéis dado Mucho más Lo que merezco Son innumerables Las muestras de cariño Que recibo De una manera u otra Y bueno Yo creo que es un cariño Que se personaliza en mí Pero que se ha ganado Este equipo O este club En En los últimos años Por todo lo que este equipo Ha transmitido Dentro del campo Y por último A todos los que estéis aquí Ahora nos esperaba Esperábamos una rueda de prensa Pues Con los que suelen seguir Y Os agradezco ¿No? Ya os lo he dicho todo Esta mañana Pero Ahí he sido mis Mis maestros Me habéis hecho mejor entrenador Mejor persona No solo los que estéis aquí Los que Habéis estado Estos tres años atrás Todos y cada uno de vosotros Tenéis un amigo Y os doy Os doy las gracias Y agradeció a Al Zamora Y a Zamora En toda su extensión Porque La verdad que Viene aquí Un octubre de 2018 Y Y la verdad que Que me he sentido Como en casa Llega aquí En una situación personal Y profesional Complicada Y Y Y miro para atrás Y hoy Mi vida Mi nivel de conciencia Y Mi felicidad Adquirió otra Dimensión Y Y el Zamora Ha sido Parte Fundamental En En todo este Proceso Y todo lo que me llevo En En este En este camino Por último Y por último Aunque queráis Hacer alguna Pregunta Decir que Que yo Bueno Que este cuerpo Técnico Este equipo Y mi persona Se han dejado Todo Se han estado Dejando todo En Con la voluntad De llegar A A A Porto Este barco Y Que si no hemos sido Capaces De más Hasta la fecha No ha sido Porque no lo hemos Intentado Soy el mismo Entrenador Que Ficharon Se lo Dijo a César Hace unas semanas Al mismo Que han renovado Y hasta el último Día En esencia He sido He sido Yo Y Y Y a estos Chavales No se les puede Reprochar nada Porque en todo momento Han hecho lo que Lo que les he pedido Espero Deseo Y estoy convencido De que lo van a sacar Porque la fuerza Del vestuario Es espíritu Es Ubuntu Cada día Está más impregnado En este equipo Y Y poco a poco Con la ayuda Del nuevo entrenador Se va a competir Tienen ese equipo Alto rendimiento Que perseguimos Que buscamos Y que se va a lograr A partir de ahí Solo transmitir Que Que soy un Zamora no más Lo digo De corazón De sentimiento Y que Y que la manera Que se me reclame O pueda Estaré tratando De sumar Desde fuera Porque ahora Es momento de sumar De sumar todos Y no va a haber Por mi parte Nada Que no vaya orientado A eso A sumar Y sumar Es apoyar Al entrador que viene Es apoyar A estos jugadores A esta directiva A esta dirección deportiva Porque todos Los que estáis aquí Y todo Zamorano Tenemos el mismo propósito Y no es momento Ni de críticas Ni de culpables Aquí el único responsable Hasta la fecha Era yo Porque este equipo Ha hecho en todo momento Lo que yo le he exigido Y ahora Evidentemente Yo paso a un segundo plano Pero Pero el mismo apoyo Que se me ha dado a mí Espero Deseo Y estoy convencido Le vais a dar Al próximo entrador Así que nada Yo por mi parte Salvo que tengáis alguna Pregunta Daros las gracias De corazón a todos Bueno Las seis Y cinco minutos De la tarde Aplauso Y ovación cerrada Vemos las imágenes Vemos trabajadores del club Vemos al speaker Vemos a la plantilla Los compañeros de los medios Bueno Chicos Escucharemos alguna pregunta Estamos en directo Reflexión rápida Y si luego cuando termine Hacemos una reflexión Un poco más amplia Dela A ver Yo entiendo que Como decía anteriormente Le están haciendo Perdón un momento Le están haciendo una pregunta Ahora hay Preguntas que no sea Me imagino que Le estarán preguntando Para el nuevo emprendedor De los entrenamientos Hasta que venga uno o no Mañana habrá entrenamiento Por la tarde Y ya se verá Quien es el encargado De Bueno En el momento Pero vamos Que lo ha dicho claramente De mañana El que esté Y si es Yago Va a estar entrenando Cambiar algo De los últimos meses ¿Cambiarías algo? He cometido errores He cometido errores Como todo el mundo Soy humano Y he cometido errores Pero Conectándome Ángel Con lo que te he dicho antes O se ha comentado antes Que ahora Creo que todo lo que Debemos verbalizar Tiene que ir orientado Al futuro Y no Y no al pasado Lejano Ni siquiera al reciente Yo creo que ahora mismo De nada sirve De nada sirve Hacer una Una autocrítica Que lo ha hecho semanalmente Porque no nos va a llevar a nada Ahora mismo Yo ya estoy fuera Y ahora lo que Entiendo que importa Es sumar Y Y que los errores Que haya podido cometer Que por supuesto Los he cometido Como los he cometido Temporadas anteriores No nos van a ayudar A ganar el siguiente partido Ahora Todo tiene que ir orientado A ganar el próximo partido En Iruni Y todo lo demás Creo que no No aporta nada Ni a este club Ni Ni a nadie En cierto Llegado a este punto Dando un paso a un lado Y a alguien Para tomar tu lugar Mirando hacia el futuro ¿Qué consejo podrías darle A esa persona Que vaya a llegar ¿Qué te gustaría transmitirle Para que el financiero Usaje? No, yo creo que Bueno Estos que me escuchan Todos los días Y me aguantan Todos los días Ya saben que Lo que opino Los consejos Alimenta más el ego El que los da Que la necesidad Del que los recibe Por lo cual Más que consejos Todo me apoyo Y estoy a disposición De lo que él Necesite Es que no sé Igual no necesita Nada Pero estoy a su entera Disposición Se lo he dicho a César Que eso lo traslade Cuando Cuando esté Bueno Seguimos viendo A Bidmo Villa Y estamos un poquito Atentos Por si dice Alguna cosa importante Pero bueno Lo dejamos en un segundo plano Para que expliquemos Un poquito también Y vayamos analizando Decías Dela A ver Que mi percepción Es que esto para mí Ha sobrado Yo no soy partidario De Bueno De esta rueda de prensa O de este Este evento Que ha montado Es tecnificación La vida sigue Esto me parece Un mérito Y luego Tengo que decir Bien claro Y lo digo Desde dentro Y encima creo Que todavía no se ha dicho Es que el responsable No es el solo Es la persona Que está con el alado Entonces Verdaderamente O aparece el solo O el otro señor No aparece O que aparezca El día siguiente Pero los dos juntos Es que a mí me chirría A mí me chirría Porque sobra también Bueno A mí me puede chirriar La puesta en escena Pero que este Villafañe No me chirría Es vuestra opinión Yo la mía Yo entiendo Que no debería de estar Porque tanta culpa Tiene uno Como el otro O vete tú a saber Si no tiene Perdón Más culpa Villafañe Que este señor todavía Ojo Bueno vale Bueno Cada uno A mí me encantaría La rueda de prensa De Movilla Para hacer una pregunta Al señor Villafañe Para decirle Que qué responsabilidad Tiene él En el cese De David Movilla Como director deportivo Que es Porque supuestamente Él ha fichado Pero también es verdad Que David Movilla Ha consentido Por lo tanto Si yo soy el director deportivo O al revés Bueno O al revés Pero si yo soy el entrenador O el director deportivo Y Dela es Mi entrenador Yo probablemente Si Dela es Como ahí ha salido Que está roto Villafañe Las lágrimas La escena Y todo Bueno pues Yo probablemente A lo mejor Si yo tengo ese pensamiento De él Me voy con él A lo mejor me voy con él A lo mejor no es el momento De abandonar el barco Porque a lo mejor diríamos Mira ahora abandona Qué cobarde Que se va Pero hombre Yo creo que lo que dice Dela Tanto Es que parece un duelo Parece un drama Que señores Que es fútbol Que es deporte Que se deporte en aprecio Una pregunta Lágrimas Lágrimas de cocodrilo Yo mira Al comienzo he pensado Que las de Pregunto eh Quizás de Movilla no Y yo respondo No sé si del resto Respondo lo que me ha parecido a mí Al principio las de Villafañe sí que me lo parecía He escuchado a Movilla Creo que no Que hay una amistad sincera Entre ambos Que se reconocen Y tienen sentimiento De deberse cosas Mutualmente Y que esta ruptura Los emociona A mí me ha gustado En la medida En la que humaniza Un poco el fútbol Es decir Antes de escuchar La rola de prensa Estamos hablando aquí De que se tiene que ir Que si resultados Claro Fernando Él es así Y a mí me parece bien A mí me parece bien Es cierto A mí me parece Es decir Independientemente de otras cosas Lo he dicho antes de empezar Me sobra la plantilla Todo esto En fin Si entiendo que Villafañe Tiene que estar como representante Que es del club Que podremos debatir Si debería de estar el propietario O no Bueno El propietario tiene un empleado Para estas cosas Para gestión diaria del club Que es él Y él debe de estar Responsabilidad Con el entrenador Bueno Pues quizás sí Pero también Entiendo que es muy alegre Decir No es que se tienen que ir los dos Bueno Joder es que son profesionales Y viven de esto Y comen de esto Y no es tan fácil decir No ahora me voy Porque bien ¿Quién tiene más responsabilidad? Es decir Pensamos que a Movilla Lo echan del Baracaldo Porque quiere acaparar La mayor parte del ámbito De actuación del club Y llega aquí Y se pone en manos De Villafañe O Movilla ha dicho Quiero esto, esto, esto Y me lo traes Bueno Pues habría que establecer Qué porcentaje De responsabilidad En la situación actual Del equipo Tiene uno Y tiene otro Y una vez establecido Ese porcentaje Ver Volvemos al inicio Lo más fácil Cuando un equipo no funciona Es cambiar al entrenador Se debe de ir al secretario técnico Del apuntaba antes A micrófono cerrado O abierto Ya no recuerdo No se le da un margen de confianza Hasta final de temporada Bueno Pues se le puede dar También entenderíamos Que se marchara En fin Tampoco Esto son matemáticas Y esto La marcha de Movilla Nos asegura Que todo vaya a ir bien Y me ha gustado Perdón Y termino La actitud de Movilla De no querer ya hablar De aconsejos Para el que viene Que en fin No son necesarios Me ha gustado Cómo se ha expresado Y lo que ha dicho Podría haberlo dicho Con un poco más de brío Bien Pero a mí me ha gustado Vamos Volvemos a la Ruta de la Plata Porque ha hablado de la afición Ha dicho gracias Es la palabra que me sale Le están preguntando Sobre si se imaginaba Que iba a ser este viaje Cuando el 1 de octubre de 2018 Firmaba por el Zamora Si iba a durar este tiempo Y que iba a acabar así Escuchamos De goles De armontadas De eliminatorias De copas Ha habido momentos Que hemos vivido Que los que ya han aquí Más tiempo que yo En este vestuario Los han vivido Y son Son para toda la vida Hemos tenido el privilegio De tener a un fenómeno Aquí grabándonos Casi todo Como Carlos Y Al año pasado Hizo una Una película Que yo Se la enseñaré A mis hijos Orgulioso De De todo el tiempo Que Que he pasado aquí Espero que Se acabe ese documental Que tiene Porque la verdad que Que los recuerdos Son imborrables Pero Pero tener Y poder Visualizar Son imágenes Momentos Que se quedan Para la intimidad Del vestuario Pero que Muchos de ellos Pero que Canseúnicos Mágicos Bueno Gracias a la afición Momentos Mágicos Que Lógico No que sea un día Para él Duro Pero bueno También Se le llevan el corazón Los recuerdos En un Bástago No sé si hijo o hija Y creo que uno Que viene en camino Por cierto Hay una muy buena noticia Para Movilla Que en breve Va a volver a ser padre ¿Puedo preguntar yo? ¿A quién? A vosotros No sé si a lo mejor Alba Villalba Nos escucha Y le puede traer Alguna pregunta Pero bueno No vamos a meter en ese A él no procede No, pregunto Al margen de partidos Muy puntuales En la historia reciente Bueno En la de Movilla Concretamente Para no ir más atrás Aparte de momentos Muy 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 puntuales ¿Vosotros Pensáis que El comportamiento De la afición del Zamora Da para irse De aquí Con un recuerdo Extraordinario? Yo quiero responder Porque yo lo sufrí Doscientos espectadores En el Ruta de la Plata En los peores momentos Quiero decir Sí, sí, sí Yo me refiero A que la afición del Zamora Es de momentos No de temporadas La afición del Zamora es Hay que ir al Vendera Lejo Porque nos vamos a un play-off Vamos Hay que ir al Rayo Vallecano A Play-off Vamos O sea La afición Ayer se vio Entradas a un euro Cuando yo en mi familia Me gasto 500 Para toda la temporada Iban 3500 personas Veremos a ver En el próximo partido No se notó nada Porque aquí no anima a nadie A mí me sorprendió Cómo el estadio Estuvo con el equipo Sobre todo al principio Hasta con 0-2 Te sorprendería Que no pintó nadie A mí me sorprendió Seguramente Puede que ayer La afición fuera nueva Gente papás De la cantera Que habitualmente A lo mejor no van Me sorprendió Después de la imagen Penosa Que dio el equipo En San San Fernando Los Reyes Lo que hablábamos El otro día Es decir La gente Chuchuchuchuchu por ahí Que se movilla Que se vaya Que echen a todo el mundo Pero ayer en el ruta Que a lo mejor Es un privilegio Tener la afición De un Zamora Que estando el equipo Hundido Por cierto Ya estadísticamente El peor Zamora De la historia En segunda, en tercera Y en todo En cuanto a números Algunos se relanerá Con eso Bueno, yo digo En cuanto a datos Es el peor Zamora De la historia En trece jornadas La gente estaba como loca Con el equipo Que me parece bien Pero no sé Luego quizás hablan Por las esquinas No hablan allí Yo os doy mi opinión Referente al tema De la afición Y la afición de Zamora Me parece maravillosa Yo he estado en otros campos He vivido otras experiencias Y es que Aquí no pasa nunca nada Es que Igual Y maravillosa Para el futbolista Tú estás hablando Como futbolista Y como entrenador Y la prensa Que hoy ha tenido Unas palabras muy bonitas Para la prensa Todos hemos tenido Algún granito Algún rifirrafe con él Pero es una balsa de aceite En cuanto a afición En cuanto a prensa Porque somos de la manera Que somos el Zamorano Así nos va Y no Bueno vale Pero es lo que hay No creo No creo que venga nadie Nadie ya A cambiar al Zamorano En estas situaciones Para lo bueno Y para lo malo Claro que también Para lo malo A la afición De lo cual A la afición Estoy hablándote Entonces Lo que sí diría Es que verdaderamente Al margen De lo que estamos viviendo Esta afición Tan maravillosa Para el futbolista Los entrenadores Necesitamos Que verdaderamente No que se impliquen más Que sigan siendo así Y que tiren Y que tiren Perdón El equipo la motive Correcto Esto es lo que yo quiero deciros Que esta afición Es maravillosa De verdad De verdad Y entonces Ahora que necesitamos Bueno pues un equipo Que metagoles Un equipo Que veamos jugar Un equipo Que en definitiva Nos quede en esta categoría Y a partir de ahí Ya veréis la afición Vale Ahora Podemos ir mirando ya Un poco el futuro Chicos Si os parece Que nos quedan Algunos minutos todavía Pero vale Movilla Tal tal Ya se despide Entre lágrimas Lo echan Fracaso Deportivo Vale Tiempo pasado Fracaso Tampoco hay que cargar La palabra A ver Entiendeme El año pasado Monumento a Mauri Villa Pues si El año pasado Fue un monumento Ahora hay fracaso Deportivo Siendo como es Un gran entrenador Y lo ha demostrado Y luego En otro aspecto Más allá del futbolístico Sus métodos Pues bueno Pues crees que te digan Correctos Y bien Pero a lo que voy Ahí hay en la sala Esta En la cafetería Hay unos jugadores Que ahora Van a tener un nuevo entrenador Que seguramente sea Vamos a decir Al 98% Yago Iglesias Abre un paso adelante Ya no está Movilla Si era el problema Que no lo sé De la plantilla Ya no está Movilla Punto número uno Pediría A la prensa Y a nosotros Que tuviésemos La misma paciencia O le diésemos El mismo tiempo Te equivocas Perdona La prensa No hombre Me revelo La prensa No es quien Para tener paciencia Paciencia tendrán Los aficionados La prensa Tiene que contar Todos los días Lo que hay Ya está La paciencia O la poca autocrítica Que se ha tenido Con este entrenador Por parte de la prensa Ha sido cero Cosa Que aquí Podríamos traer A Miguel Osada A Tornadijo A Balta Y a otros entrenadores Que también han dado la cara Por el Zambul Club de Fútbol A los que no se le ha tenido Ni respeto Ni educación Muchas veces Al Cacho Enderiz Lo que sea Este señor Hay que recordarle El fracaso de Aro Es que ya me habéis tocado Un poquito ahí Y vale Pero no viene ahora Una balsa de aceite Pero ese recibo No se pasa ahora Tuti No, no Pero el señor Atención a la imagen Chicos Espectadores El abrazo ¿Cómo vas a recordar Ahora lo de Aro? No, no De falta recordar Lo de Aro Pero es que este señor Lo de Aro Forma parte del fútbol Pasó en pasó Ya está Ya está Pero hay que tener autoprítica Es decir Para lo bueno Y para lo malo Tuti El paso de Movilla Seguimos viendo Mientras imágenes Los Pablos ¿Cómo no va a estar Los Pablos En cualquier cosa Que pase en Zamora? Lo digo en el momento Tuti Muy rápidamente Tres años Y casi dos meses ¿Qué te quedas? De Movilla ¿Con qué te quedas? Movilla entrenador Movilla entrenador Yo el paso de Movilla Por Zamora Es tremendamente positivo Nos ha colocado de nuevo En la órbita del fútbol Nos ha profesionalizado El equipo Hemos visto a un Zamora En una categoría En la que no soñábamos Hace dos años Que estuviésemos Y hemos dejado de comer barro De la Virgen del Camino De la Bañeza De la Astorga Y de otros Barrizales Que hemos pisado Hasta ahí de acuerdo Y chapó por él Dela ¿Con qué te quedas? Yo me quedo Porque este señor Ha puesto a Zamora En la élite En todos los aspectos Desde que se despertaba Pensaba en el Zamora Y desde cuando se dormía Pensaba en el Zamora Con la metodología Y con todo lo que conlleva El fútbol actual Del barro nos sacó La propiedad del club Movilla llegó después Del barro De todas De la Bañeza Y todo esto Nos sacó la propiedad Del club Hubo otros Que lo mantuvieron Con vida Hasta que pudo llevar El dinero El club El club Estaba para cerrar la puerta Y quien lo saca Del barro De todo aquello Es la propiedad Del club Después viene el entrenador Y siempre Hubiese sobrevivido 100% Pero ahora vamos a hablar Del presente Pero aquello Hubiese Hubiese vivido Es posible que sí 100% Hubiésemos pagado Tú y yo La deuda O algún iluminado Bueno Seguimos en directo Imagen por cierto De nuestro Por favor Imagen Alba Villalba Imagen es de Héctor Castaño En directo Por cierto Trabajo fantástico Compañero Habrá que recordarle siempre Que nos ascendió de categoría Y nos deja En la que estamos ahora mismo También es cierto Que Movilla Ha sido el entrenador Estrella De un proyecto nuevo En cuanto a la directiva Imaginaros que hubiera seguido Hubiera seguido Bueno, tú estuviste también presente O Maxi O Casas O quien sea Y hubiera venido Movilla Quizás Es decir También es cierto Que ha sido El primer amor De este grupo Vivir Y eso El primer amor Es el primer amor Y por eso todo esto Que estamos viviendo Sí, sin duda Pero yo entiendo Que fíjate Todo esto Desencadena Que él tenía las riendas Del club Desde el minuto uno Es decir Víctor Le ha dejado hacer Todo lo que quisiera En todos los aspectos Tanto deportivo Como social Como cara a la prensa Y sin embargo Como podéis haber observado Desde que llevamos Que ha ofrecido la directiva Cara a la afición Al socio No ha ofrecido nada Todo lo tenía él Hombre Un equipo Este año 2,3 millones de euros 2,3 millones de euros Ha ofrecido Es decir Yo creo que Al grupo Vivir Y no tengo yo Por qué defenderlos Eso no se le puede achacar 2,3 Otra cosa Es como se lo hayan gastado Te estás equivocando Pero por qué Lo que yo te quiero decir Es que te estás equivocando Has hecho la exposición Qué situación tendría Este señor Con los anteriores presidentes Con los anteriores directivas Pues no lo sabe A lo mejor no lo hubieran fichado Da la casualidad De que no lo hubieran dejado hacer Todo lo que ha hecho Seguro que no Unos por autoritario Pero y eso ha sido bueno o malo En el Baracaldo le salió mal Porque además la radio de prensa Es público La directiva del Baracaldo Dijo que se había Excedido en sus funciones Acabó mal con Fulimendi Aquí se le han dejado hacer todo Para bien o para mal Yo entiendo que para bien Hasta el momento Ha llegado el momento De que ahora mismo Todo lo que tenía en su mano Bueno pues no ha sabido Controlarlo No ha sabido Darle vida Y sacar la mejor versión Como le ha dicho tantas y tantas veces De los futbolistas que tenía Porque no es Dios Porque también Yo creo que no Bueno En cuanto a la parcela deportiva No se puede negar Hasta el día de hoy Donde estamos Y en la parcela De los magos De los números ¿Cuándo es la asamblea? Hay que recordarlo El 21 de diciembre Creo El 21 de diciembre Pues el próximo día siguiente Al 21 de diciembre Si hay tertulia Hablaremos de las cuentas Que va a presentar el grupo de Virgen ¿Qué vas a contar? No, no Las cuentas No, yo no tengo que contar nada Lo tiene que contar el grupo de Virgen Que yo las cuentas No, no, no Que yo no ¿Y qué influye lo que puedan contar? Que no, que no, que no Porque eso no es una sociedad anónima Es una ASAP Es una ASAP Es una ASAP A muy señores Su rentabilidad ¿Qué cuentas hay? Hay a ellos ¿Qué cuentas hay? Pero por eso No estoy habilitado Pero tú las has visto Yo no estoy habilitado para ello Yo no las has visto Pero el dinero es suyo Yo no lo mío es Digo suyo Bueno, es suyo Y de los socios Que comparan las asanas Bueno, tienen un porcentaje Pero la decisión ¿Quién la toma? El día 21 Fernando Pero las decisiones ¿Quién la toma? El día 21 ¿Quién tiene la mayoría de acciones? O los asamblea No, yo sé por dónde va A ver, el Zamora es del grupo de Virgen Porque hay un 1% Que tienen ahí un 0,5% Y el día que se caen se dan Claro, perfecto Pero te digo Que seguramente hay una deuda Claro que la tiene que haber Vamos, yo supongo Porque ingresos y gastos No hay que ser muy tonto Pero bueno Yo creo que eso se hablará en su momento Eso es Y ellos son los que te van a dar explicaciones Correcto A que sea porque Es suyo el club Claro Es cierto que reciben una serie de subvenciones El club sigue representando una ciudad Y por respeto No se las dan porque tengan beneficios No, pero bueno Que siguen representando una ciudad Y están en un estadio público Y en su momento tendrán que decir Pues se debe o no se debe Pero lo deben ellos Porque es suyo el club Claro, pues por eso digo que Críticas las justas Críticas las que correspondan Porque el club Aunque sea un club Una sociedad deportiva Representa una ciudad Representa a mi ciudad Y es mi equipo El Zamora Club de Fútbol ¿Cómo que es tu equipo? Es el equipo del Grupo Vivir No, no, no Bueno, hombre Fernando Yo no Yo soy del Zamora Y me siento Zamorano Y me duele cuando gana Me duele O sea, me duele cuando pierde Y lo celebro cuando gana Y este señor Se ha puesto la camiseta Disfruta Que sí Pero eso es historia Y gracias al Grupo Vivir Estamos Está pasando esto Y nadie lo negará Nunca lo negará Y lo he dicho 800.000 veces Y yo creo que ya es reiterativo Yo creo que lo que tú Y es que este tema No sé para qué coño lo sacamos Pero bueno Tú lo que quieres decir es Que el club seguramente Va a tener una deuda Y a lo mejor un día Estos señores se van Y dejan la deuda ahí No, no Yo me refiero a que sea De un grupo Vivir Como los magos del balón Pero ¿Y el club? ¿Qué es del club? Es que el club es de ellos Es que la deuda es de ellos ¿Qué es eso de que se van Y el club queda ahí? No lo sé Que estoy insinuando Lo que creo que quieres decir tú ¿Te van por ahí los tiros? El día 21 Pero dilo, coño Yo está claro Que lo que Yo lo único que pido Es autocrítica Autocrítica Para la gestión Cuando Cuando llegue el día De la asamblea Sea de quien sea el club Me da igual Responsabilidad Responsabilidad Evidentemente Es una sociedad Anónima deportiva Una empresa Nadie va a decirle A los socios O abonados Que ya no va a decir Se debe tanto El club va a desaparecer Es que es un tema Que ya se comen entre ellos Digo yo Bueno Yo lo que quiero decir Es que Responsabilidad Que el club Siga para adelante Y que al entrenador Que venga Se le dé La misma oportunidad Paciencia Y calma Que se ha dado Desde la afición Y desde la prensa Que nos quedan 6 minutos Lo que hablaba Jugadores Ya va a haber nuevo entrenador Y ahora que Con esa delantera Nos salvamos Con esta media Nos salvamos Porque que Lo mismo Se creen que aquí va a venir Yago Iglesias Con la chistera Si no hay alguien Que meta goles No nos salvamos Que si no hay alguien Que meta goles Y en enero Es difícil encontrarlo Pero bueno Algo habrá por ahí No lo sé Sin eso Muy difícil Un jugador por línea Hace falta Vamos Como el respirar De la Yo creo que Tendremos que hacer Estrategia deportiva En cada partido Que queda Para no descolgar Es clave Con lo que hay Porque no puedes fichar Estrategia deportiva Quiere decir Que hay que ganar Claro Por supuesto Tienes que asegurar Por lo menos El empate a cero Y a partir de ahí Por lo menos Para no perder Claro E intentar llegar a enero En las mejores situaciones Lo ha emocionado Tienes agua Lo ha emocionado Te estás emocionando Al final se ha emocionado Con Villafaño Se ha emocionado Se ha emocionado Se ha emocionado Con Villafaño Yo confío plenamente En la plantilla De momento Porque lo acabo de decir Yo mi voto de confianza ¿Crees que no Que tiene que venir un refuerzo? Por supuesto Que en todos los equipos En el Madrid En el Barcelona En el Atlético de Madrid En el Valencia Todos los equipos Siempre necesitan refuerzo Pero yo A día de hoy Confío en la plantilla Porque le doy un voto De confianza Al entrenador que viene Cuando pasen Como aquí se le ha dado A Movilla Un tercio Todo el mundo pidió Un tercio Un tercio de liga Un tercio de liga Pues es lo mismo Que le pido al entrenador Que venga A ver Si ya de verdad Cuando venga este entrenador Y empiece a mover sus fichas Y a poner su sello de identidad Esto no sale para adelante Evidentemente No habrá que mirar Al banquillo de este entrenador Directamente habrá que mirar A César Villafañe Que es el que queda De este proyecto Y entonces En enero Si se puede Porque aquí es muy fácil fichar Pero hay que Para fichar No es fácil Sí, sí Facilísimo ¿Cómo va a ser fácil? Hombre, claro que es fácil Es una empresa privada Señor Dela Te finiquito Te piras Y como le he finiquitado Ahora con lo que tengo aquí Me traigo a otro cromo Es muy fácil No, lo difícil es encontrar el cromo Ya se puede fichar De cualquier equipo Creo que eso Tenemos una ficha De todos modos Sí que el Madrid El Barcelona Y tal Siempre necesitan refuerzos Pero el Levante Y el Elche Los necesitan bastante más Es evidente Pero yo lo que pido Es eso Confianza En la plantilla Y en el entrenador Que venga Y cuando pasen 4, 5, 6 partidos Valoramos Si de verdad Lo que hay No vale No vale Y no era problema Del entrenador Ni del que ha venido Simplemente César Villafañe Confección De plantilla ¿El margen da para 6 partidos más? ¿Lo que queda aquí Al parón de Navidad? No, pregunto Pregunto, Dela En 6 partidos Como hasta ahora Yo creo que va a estar difícil Es mi opinión A 7 puntos de la salvación Claro Por eso os decía Anteriormente en mi intervención Que yo Si fuera el entrenador Haría una estrategia Muy, muy, muy concreta Para llegar a enero Porque si verdaderamente A este hombre No le sale la cosa bien Nos metemos en enero Con más pérdida De sumar puntos Y a ver qué hacemos Por mucho Él no va a ser un mago Como tú decías Claro Lo que hablábamos el otro día Ahora está claro Que el equipo Necesitaba un revulsivo Independientemente De que Bueno Pues que Movilla Forma parte de la historia Y ha dolido Como hemos visto Que se vaya Pero esto es fútbol No olvidemos Más allá de las lágrimas Esto es fútbol Entonces a partir de ahora Claro Menudo papelón Menudo papelón Y también Qué listón más alto Porque lo mismo A Iago Iglesias O el que venga Le dicen Es que cuando estaba aquí David Y a lo mejor llega un día Que a Iago Iglesias Dice Oye mira Dejadme ya en parte de David Que es mi amigo Pero es que parece que La sombra es muy larga Esperemos que eso no pase O también lo que decía tú A ver si me despiden a mí Igual que a Movilla En el fútbol La sombra da Para las 13 jornadas Que se han jugado Que vuelvo a lo mismo El primer amor Y eso también A mí no me ha parecido mal Lo que ha pasado hoy Vamos a ver Mariano Alonso Es un crack En Instagram Acierto El 0-3 Paula Lorenzo Facebook Acertaste el 0-3 Del Racing Alba Fijo En Twitter Acertaste el 0-3 Estación de servicio Camina de la Plata 50 euros en carburante Te puedes llevar Vamos allá Estación de servicio Camino de la Plata Te ofrece La porra repostar La foto La foto Ahí está Mariano Alonso Que ganó el sorteo De los 50 euros En estación de servicio Camina de la Plata Y ha vuelto a acertar Mariano Alonso 0-3 Va a entrar la semana que viene Si no me equivoco Ya en el sorteo De otros 50 euros En carburante ¿Por qué no sale Luis En la foto? Pues no estaría Luis En ese momento Le mandamos un saludo Y un abrazo a Luis Y sale uno de sus operarios Magnífico Que además Esta estación de servicio Te echa la gasolina Ajá Bueno, eso os lo agradezco Te echa la gasolina No tienes que bajar Tú y tal y cual Son las gasolineras De para vieja Como los entrenadores De antes Eso es Meca Jugador pata negra Os voy a poner una falta A todos que no habéis puntuado Pero ya me he encargado yo Jugador pata negra Melquiades patrocina El jugador pata negra Ahí tenemos Garay Se lleva los tres puntos ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Chicos Pedazo de programa Gracias A vosotros Viva el fútbol Y a Opa Zamora Siempre Esté quien esté En la planta Entrenador nuevo Victoria Segura ¿Verdad? En Irún El sábado Entrenador nuevo Victoria Segura Ánimo Enhorabuena Y que le vaya muy bien A David Movilla Y Iago Iglesias Y finalmente es Que parece que va a ser él Que nos saque de la toalladera Gracias amigos Gracias Adiós